¡Pay! ¡Ay, todo parece! ¡Qué feo! ¡Cucurucho, en qué parte está, pues, ¿en qué parte? ¿No llegas todavía? ¡No! ¡No, Nero! Estoy aquí en mi casa en Lima, Nero. Si no, ¿qué no sé por qué no entero en Internet? Creo que es el tuyo. ¡No eres el tuyo! ¡Demasiado, ponchudo! Demasiado. Hermano, ¿cómo estás, hermano? ¡Bien! No, yo no quiero ni hablar, ya, porque se te va el Internet. ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya está. Ya está todo arreglado, ya. Habla un minuto y se te va el Internet. No, ya no, ya. Ya no, ya cogió todo, ya está perfecto. Ahora sí. ¡Oy, Nero! ¿Por qué te... ¿Por qué te vas a hablar así, hermano? ¿Cómo? ¡Huevón! Si no puedo ni salir de mi cuarto. ¡Madre! Pero una afeitada, una bajada, Nero. Ya, ¿sabes qué? Se la abandono total todo este tiempo. Hasta que salga. Yo pensaba que estaba hablando con Arcángel, Nero. Habla un huevado. ¡Oy, Nero! Dime, hermano. Nero, te juro por Dios lo que te estaba contando. ¡Ah, madre! Pero qué, pero la verdad que... Sí, me imagino, me imagino. Me imagino. La verdad que la situación que... Estando allá, sin la familia, es el doble, Nero. Y pasarlo así, hermano, tú sabes que... Es difícil también. Pero menos mal que también haces todo... He estado controlado todo el tiempo. Eso es lo bueno por mi club, ¿me entiendes? He estado controlado. Todo el tiempo, todo el tiempo. Me han tenido... En puro control. Puta, tomando pastillas, todas esas cosas. Agua. Dos litros y medio de agua a diario. ¡Oh, chaval! Gracias a Dios. Bien. Todo chévere. ¡Qué bueno! Lo único que cuando me traían la comida, Nero. 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 Imagínate. No sentía la comida. Puta, qué desesperante. Dios mío. Nero, imagínate. Anda, Nero. Nero, con esta patita y chancho. Imagínate. No podía oler la comida, huevón. O sea, imagínate qué desesperación. El pollo. Me trajeron un arroz con pollo, ¿me entiendes? Mi tío Oscar. Nero. Anda. Agarré el pollo hasta con la mano me lo puse acá y no sentía. Hasta que estaba desesperado. El paladar también lo perdí. Anda, Nero. Nero. Te lo juro. Pucha, qué situación tan difícil. Sí, sí, sí. Pero, pero como te digo, la desesperación controlada. Chévere, pero ya, pues ya pasó. Ya pasó ese momento. No, está bien. Así que, gente, cuídense, cuídense. No, la gente no. Pero menos mal que la gente acá en Tegu Nero está tomando mucha conciencia de lo que está pasando acá, de verdad. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Unas situaciones nomás con el tema de que la gente está saliendo, pero es que también la situación está un poco dura en casa, Peneda. La situación económica, tú sabes que nosotros, casi la mayoría de peruanos son ambulantes, negros. Y no la pasan bien en casa. Entonces tienen que salir a la calle sí o sí. Claro, a buscársela, ¿no? Para llevar un pan a su casa. Obviamente es duro, ¿no? Así es. Sí, pucha. Esperemos que esto pase todo rápido, hermano. Mira, cuando yo me enteré, que siempre hablábamos de lo que había pasado contigo, hasta mismo me sorprendí y todo. Pero para que vea que no estamos libres de nada. Cualquiera le puede tocar. Obviamente, obviamente. No, aparte, la cuarentena, estar encerrado, no poder salir. Y obviamente, escúchame, mi tío pues cocina, está en casa, mi tío cocina. Y obviamente tiene que subirme la comida, ¿me entiendes? Entonces me la tiene que, hay una mesita ahí en la puerta de mi casa. Con un palo, con un palo, con un palo nomás de lejos. Nero. Ya me imagino mi tío Oscar, ¿no? Cucurucho. Veía a mi tío Oscar, tipo, me deja la comida, no toca. Jefferson, la comida, ¿no? Me deja la comida en la puerta. Nero, dos segundos y escuchaba, ¿no? Te corría mal. Oh, huevón. Más asustado de que obviamente lo contagie, ¿me entiendes? Me dejaban la comida en la puerta. Huevón, a los dos segundos ya estaban corriendo, bajando las escaleras. Puta, mi mamá, tempranísimo a joderte. Ay, ¿qué estás haciendo? Por lo menos charlamos un rato y por lo menos te distraes un poco. De lo que a veces estar encerrado, negra, me imagino que debe ser bien complicado, hermano. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo ya tengo ya que pase, ya casi, no sé, 20 días. 20 días. ¿Cuándo comienza el campeonato? El 21 de este mes. Uy, 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 yo creo que llega los ricos chocolates. Creo que llega los ricos chocolates. No, ya es hora de ponerla chiquita. O sea, tienes que guardarla, tienes que estar más seguro que en el banco. No, esa cebollita la voy a picar bien chiquita. Tú déjamelo a mí nomás. Eso tiene que estar más seguro que en el banco, negro. Ya tú sabes, de todas maneras, esa cebollita la voy a picar bien chiquitita, eso no te preocupes. Tú sabes, cuando viene una situación así, cuando viene una situación así, siempre llega, aparece la otra así. Más nada, es la de Félix. No, está bien, tú sabes, motivación, pucha. Gracias a Dios, te has recuperado de la lesión. Y a ti siempre te tiene que pasar algo, siempre, siempre. Oh, esto es mi hermano Chino Taque. Un saludo, el hermano Chino Taque. Chino Taque. Oh, Chino. Pero una consulta, sí. ¿Qué recomendaciones que de verdad que está bueno, negro, con el tema de lo que nos está pasando todos nosotros a nivel mundial? ¿Qué recomendaciones, negro, para afrontar esta situación, esta enfermedad? ¿Qué es lo que has tomado? ¿Qué medicinas? Obviamente, lo primero, una vez que sientas síntomas raros, obviamente, es ir de frente a hacerte ver. Obviamente, yo de una llamé al doctor y obviamente me hicieron el examen. Y obviamente a mí, el primer día no me dijeron que tenía COVID, a mí me dijeron que tenía solamente síntomas de neumonía. Pero ya ahí nomás, ya se puso mosca y ya me comenzó a dar, tipo, todos los antibióticos, ¿no? Porque obviamente era casi lógico que me iba a dar el COVID, ¿no? Entonces, este, me comenzaron a dar antibióticos y todas las pastillas para matar el virus, ¿no? Ah, ya. Pero tienen que, al toque, agarrarlo en el aire, ¿me entiendes? No esperar. Ajá. No déjalo correr mucho. Sí, obvio, obvio. Porque, como te digo, a mí como te digo, el síntoma no me agarró muy fuerte, pero lo único que me agarró fuerte es el dolor de cabeza, así, ¡ah, su madre! Como te dije, horrible. No, no me acuerdo los nombres ni los antibióticos, porque encima están todos en ruso. Claro. Y aparte ya, aparte ya dejé los antibióticos, ya dejé de tomar todo. Ya dejé de tomar todo, ya. Ah, qué bueno. Y aparte también vitaminas que me dieron en mi club, omega-3, vitamina D, jarabes. Está bien, está bien. Está muy bien. Ahora, ¿te falta una prueba más o ya pasaste todas? No, ya hice todas las pruebas, me tienen que dar solamente los resultados, así que estoy a la espera de los resultados. No, está bien, hermano. Está bien, hermano. Me alegra que estés muy bien, que la familia también sepa que tú estás bien, y a chambear nomás, no queda de otra. Y claro, esperando, hermano, ya no aguanto más, ya quiero entrar en una cancha y jugar, o sea, espero, entrenar, no sé, estar con mi equipo. ¿Cuántas fechas quedan? Ocho, ocho más o menos. Ya, hermano, que comience el show. Que comience el show. Que salga el dueño de la orquesta, que salga el dueño de la orquesta, ya. Que salga el dueño de la orquesta con su pasito de coronavirus. Con el pasito de coronavirus. Con el pasito de coronavirus. Pucha, vale, pero qué bien, hermano. Qué bien, que nosotros ahora que hemos estado trabajando ahí con el tema que siempre hablamos de la ONG, pucha, llevarle a las personas que verdaderamente necesitan y pucha, Dios mediante. He visto que han estado apoyando, llevando canastas a varias familias. Sí, 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 sí. Sí, y gracias al Banco Alimento, a la Marca Redondo, a varios oficiadores que, hasta a Chocolate, hermano, nos han dado, y a la gente, de verdad, que hemos, dentro de nuestras posibilidades, poder brindarles, hermano, ayudas, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Pero gracias a Dios salió todo bien. Siempre nos llegan donaciones y siempre tenemos que, como quien dice, salir al campo de batalla, ayudar a la gente y también tú que nos apoyas muchísimo con las donaciones. Y la gente que, obviamente, dona, como tú, tu ONG, toda la gente se arriesga, pero bueno, hay que ayudar a los que más necesitan. Sí, por eso también te hago mención de agradecerte, hermano, que desde Rusia siempre, con los apoyos que nos brindas y nosotros puedes llegar a todos los sitios, hermano. También estamos expuestos también a contagiarnos, pero menos mal que la gente de las comunidades, cuando llegamos, nosotros atendemos prácticamente a veces a la gente en las puertas de su casa. Entonces ya llegamos, socamos y le podemos brindar, ¿no? Entonces no buscamos tan mucho público, que eso nos puede traer problemas también a nosotros. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno, bueno. Después, el tema de la película, que también la están pasando en Movistar. Ah, sí, están pasando la película ahora en Movistar Play. Sí, ya. A la gente, pues, esperemos, este, le guste. No, sí, con tranquilidad nomás. Como también era chato. Está bien, está tranquila. Cuando le comenté el tema, de frente me dijo, a ti no te va a pasar nada, hijo, tú, estate tranquilo que... Tanto gato que te he dado de chiquito. Ah, pero, esos gatos eran angora. Esos gatos eran angora, ¿qué? Eso, eso, los freí, los freí bien, así que no te preocupes. Nero, Nero, yo creo que las personas, así como nosotros, tú sabes, Nero, que ahí tú, uno de chiquito, Nero, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Uno se preparó para todo, sí, uno se preparó para todo, Nero, de verdad que... Uno se preparó para todo, es verdad. Para todo, porque la realidad de veces, de nosotros, de mucha gente, pucha, es que hemos vivido demasiadas cosas muy fuertes. Y seguiremos viviendo, ¿no? ¿Me vas a decir a mí más fuerte? Ya no, ya, ya, la verdad que ya, la verdad que ya, la verdad que ya no, ya, ya no. Siempre, hermano, Jefferson, 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 Jefferson. Pasó esto, Jefferson, pasó lo otro, Jefferson. Por favor, que no venga Lima, hijo. Por favor, que no venga Lima, hijo. Juntos hablábamos este día con Paolo y con Jair. Ya no lo queremos ver, ya. Ay, Nero, vi un video, vi un video que tú habías dicho, que cuando yo tomo me pongo en otra dimensión. ¿Cómo vas a decir eso, Penedo? Ahí está, Jair, mira. Ahí está, mi compadre. Ahí está, me tienes harto, dice. Ese día me han estado jodiendo. Pucha, Nero, ese día, te agarramos de punto, Nero, y no te hemos soltado. No, lo que pasa, Nero, que lo que yo siempre he visto, el atractivo fuerte, tú sabes cuál es, Nero. Ya tú sabes, Nero. Ya tú sabes. Y mi compadre Jair lo sabe. Y mi compadre Jair lo sabe. Escúchame, cucurucho, 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 cucurucho. Y traca, traca. Escúchame, yo me levanté en la mañana, he pedido así noticias. ¿Qué pasó con Jefferson? Farfán. ¿Qué? No, se compró un carro y no han cambiado. No, dije, mi hermano, no puede ser, dije. La gente, pucha, pucha, ya, son las elecciones, dije, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, la gente, ya, ¿qué vamos a hacer con eso? Y mi hermano de Jair, ¿cómo te ha atacado? Mi hermano de Jair, ¿cómo te ha atacado? Me ha hecho mierda, me ha hecho mierda, déjalo nomás. Escuchen, gente, me han jodido con la última noticia que salió, que ya todos saben, me imagino, algunos, sobre, obviamente no quiero mencionar, pero ya ustedes más o menos tienen una idea a qué me refiero, que pasó hace tres años, hace tres años, una confusión en una joda, increíble. Sí, pero, sí, pero todo aquí es joda, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, es parte de la vida. La irá a la huevada. Nero, esa idea te hemos hecho leña todo el día, la verdad. Y mi compadre, mira cómo se ríe. Liza, déjalo, 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 ese huevón. Déjalo, déjalo. De ahí cuando le saca la mierda a su mujer. Nero, la vez pasada, estaba viendo el video del partido que había jugado en Cantolado de Chubolito. ¿Quién? Cuando te caí, tú. Ya. Y sales tú, que te metieron una patada y estaba la nera Charo ahí. Y te estaba limpiando, Nero. Sí, sí, te estaba limpiando. Tú estabas, Nero, con una cabeza, Nero. Habían sembrado, vamos, ¿qué creo ahí, Nero? Nero, esa cabeza, Nero, tú la tenías, Nero. El pelo lo tenías rojo. Yo pensaba que era por el champú. Creo que te lavaban con hace, Nero. Te lavaban con hace, creo, Nero, porque le había para el champú. Y se le había puesto roja, Nero. Estaba viendo el video así. Oye, sí, Jefferson, pero tenía la cabeza roja. Yo decía, era el champú. Era el hace que te lavaban, PNero, creo. Y yo me he matado de risa, puta chibolito. Pero, o sea, ¿qué te pareces ahí a la liebla, Jeremy? Jeremy. Jeremy, la... Ay, agrandazo. Zurdo, me ha salido. ¿Para? ¿Para? Esas vainas, ¿no? Cuidado. Fuerte con eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Le ha dado con eso. Fuerte. En cambio, Jeremy sí está... Jeremy sí está en el tema del fútbol. Yo creo que sí. Si mi compadre, Pablo, también para metido a jugar. La última vez que veníamos, estaba jugando. No, 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 sí. Pablo, qué cargoso. Se han viciado con esa vaina también, ¿no? Puta, sí, Nero. Y hemos recordado, pucha, tantas cosas que en verdad la gente era feliz con los zapatos Vaz, con las zapatillas Champions. Claro, Nero, ¿cómo le metías? Con las zapatillas Champions, ¿no? El buzo ese, Vision, ¿te acuerdas? Ja, Vision, Vision, mi visión era, ¿no? ¿Te acuerdas? Nero, Nero, Nero. Sí, Nero, Nero, yo me acuerdo. Nero, ¿tú cómo le metías, Nero? Con tus zapatillas Champions, Nero, te pesaban. Claro, en las zapatillas, Nero, tenías una pantorrilla así porque te pesaban demasiado, Jefferson. Y encima no lo amarrabas, Nero. Encima tú no lo amarrabas. Sueltita, sueltita nomás. Hasta que salieron los zapatos Vans. Puta, los marroncitos. Los zapatos Vans salieron en ese tiempo. Claro. Mira, mira, Jair. Mira, Jair dice, oh, Jefferson, dice mi mamá que le pague los tamales. Dice mi mamá que le pague los tamales, dice. Ja, 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 ja. Oh, esa, Nero, metía más carne de gato. Ese tamal. Tomando mi jamaitino, Nero. Tomando mi jamaitino siempre. Puta, yo no puedo. Toma un jamaitino. No, no, no pruebo. Trago hace, hace, madre. Claro, tienes que sentarte bien. Tienes que sentarte bien. La gente ya, ya la gente de Lima no sabe qué hacer para salir, ¿no? La gente está que, está que arma, está que arma su búnker. No, pero ahorita la situación que estamos viviendo acá está bien difícil, Nero. Ya, piensa, ahora todo el mundo se busca tanto que se quejan. Bueno, Nera, vamos, esperemos que esto pueda pasar rápido, porque la situación cada vez se está perdiendo peor y peor y peor y peor. Y no sabemos qué hacer, ¿ya? Dios quiera que sí. Todavía no han dicho cuándo van a abrir los aeropuertos, ¿no? Las fronteras. No, todavía nada. No se sabe, ¿no? Nada. Salió el decreto del campeonato que ya va a iniciar. Creo que el 2021, creo que ya inicia el campeonato. ¿De este mes? Creo que es este mes, creo, no lo sé. Creo que es este mes que ya comienza el campeonato. Para verlo a mi compadre Paterrano. Quiero verlo a mi compadre Paterrano. Pasa nada con ese zamboyán. Pasa nada. No, le está metiendo. No, no, yo ya le dije, compadre, por lo menos este año, este año, compadre, por lo menos, ya, compadre, ese equipo, está bien, Cusco, Altura, ya, pero por lo menos tienes que salir campeón. Si no, vamos a trabajar en mi ONG, le dije, Nero. Vamos a trabajar en mi ONG a meterle lámpara, le dije. A meterle lámpara, le dije, Nero. No, me dice, este año tengo que correr más que tú. No, me dice, porque la negra me bota, dice. Tiene contrato todavía, está seguro, está seguro. No, sí, está como en Clucas, en Arcilaso, en Clu, Cusco. Dios quiera que le siga yendo bien. Nacionales, dice la gente, en julio y agosto internacionales. Van a abrir. ¿Verdad? Supuestamente, ¿no? No es confirmado. Pucha, yo aquí, aquí mi campeonato, el PS21 este mes, termina en julio y la primera semana de agosto empieza nuevamente el otro campeonato. O sea, ni siquiera va a haber ni, creo que ni un día de vacaciones, nada, nada. O sea, todo corrido nomás. Claro, es que mucho tiempo han alargado todo, ¿no? Hay tiempo perdido, hay tiempo perdido. Claro. Demasiado tiempo. Y en verdad, en parte no era bien porque, puta, para que agarres ahí ritmo rápido. Y vamos a comenzar todo de cero. O sea, que... No, mira, yo he estado parado ocho meses y justo me pasa esto, imagínate, y mi equipo ya está entrenando. Si no, ahorita estuviera entrenando con el equipo y ya está, ya obviamente con ritmo para poder jugar, pues, ¿no? En el campeonato. No, sí, pero menos mal que, puta, como que todos entran a la par, Nero. Y así que, cho, Nera, Nera, tienes que correr así como ya tú sabes, de banderín a banderín, Nero. Tú sabes que los frejoles son los frejoles, Nero, más nada. Mis frejoles son mis frejoles. Tienes que romperte esa canilla. Tambre, chamba. Nero, tienes que romperte esa canilla. Curucho, ¿te acuerdas ese partido que viste? ¿Cómo me tiraba al piso? Nero, hermano, yo dije a Jefferson, ¿por qué estás corriendo así, hermano? Necesito ganar ese motín, ese premio, me decías así. Nero, corriste demasiado, que atacaba el hambre. ¿Sabes lo que pasa? Curucho, no estábamos jugando el campeonato. No estábamos jugando el campeonato. Y obviamente no había delantero. No, había delantero, pero no había lateral derecho. Y el profe me dijo, Jefferson. El profe agarró y me dijo, Jefferson. Obviamente estaba el número nueve. Jefferson, ¿te parece para que juegues de lateral derecho? Y yo lo miré y le dije, profe, hasta de arquero le dije, póngame. Y el profe agarró y me dijo, ya, te necesito de lateral derecho. Nero, ¿para qué? Me dijo, puta, corría. Igual un loco. Porque estábamos disputando el campeonato, ¿me entiendes? Y era súper importante. Claro. Mi equipo no campeonaba hace 14 años. Entonces, obviamente, ya, pues, fue mi momento ahí. Fue mi momento. Ay, puta. En ese partido creo que metiste a Taol, ¿creo o no? Sí, metí gol de cabeza, en un córner. Nero, Nero, pero, o sea, es que Nero, demasiado Nero. Mucho corría, Nero. Me estaba contando, me estaba contando Robertico que llegaste a la casa y seguías corriendo. Dice, Nero, tú seguías corriendo. Borucho, ya tú sabes, los frejoles son los frejoles. Hay que chambear. En la posición que sea, no importa. No, está bien, Nero. Está bien, tú sabes que chavos son chavos. Pero tú siempre, tú siempre jugabas solamente lateral derecho, ¿no? En la profesional. No, Nero. Yo le metí siempre delantero. Me fallaron un poco, pero me mandaron para atrás. En Alianza, ¿no? Un tiempo, ¿no? Claro, me mandaron para atrás, Pernero. Y justo llegaste tú también. Ya, pero eso fue después. ¿Me entiendes? Eso fue... Claro. Cuando estábamos en Alianza 84, ahí sí. Pero tíos mayores. Claro, jugaba de volante. No, jugaba de un par de partidos, así de volante. Y por ahí de como que delantero, así. Pero siempre, más que todo, para atrás. Por el profe Chepe, ¿te acuerdas de Chepe? Nero, pero no le metías gol ni al arco iris, ¿no? No, papi. Yo tengo mi par de goles. Nunca, hermano. Nunca, hermano. Puta, como he hecho bola, nadie. Nero, esa es la... El chal, ¿qué? ¿Cuál? Esa es la que te quedó el rebote del córner. Nero. Esa que le metiste un puntazo. Y te agrandaste también. También saliste celebrando. No sé, Nero. Como Raúl. Como Raúl. Saliste celebrando. Tranquilo, Nero. Te agrandaste. Nero, hermano. Hermano, mira. Ahí te agrandaste demasiado. Jefferson. De verdad, hermano. De verdad. Yo te conozco. Ya lo gesto, todo. Yo te conozco los gestos, todo. ¿A quién? Contra Chalque, que despeja de cabeza y tú sales. Ah, ¿el que del arco al arco? El arco al arco, Nero. Cuarrito así como el viejo salvador en la... O merdero. O nero. Ya tú sabes. Los chavos son los chavos. Hay que trabajar. O calle. O calle. O calle. O calle, Aru. O calle. Mucha. Y ahora justo pasó también el partido que estaban jugando el eliminatorio con Paraguay. Ay, negro. Que metiste gol. Que metiste una movita y cintura. Que metiste una movita y cintura. Oye, ya. Ese monito, ¿cómo mueve el cutiquitaca? Ese monito, ¿cómo mueve el cutiquitaca? ¿Qué bailé, Cucurucho? ¿Qué bailé? Cuando metiste gol. No, no. No, eso no se puede hablar, Nero. Eso no se puede meter en problema, bro. Nero. 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 ¿Cómo movías el cutiquitaca ese partido? Era el momento, Cucurucho. Era el momento. Ahí creo que habían vuelto recién a la selección. Creo que recién habían vuelto a la selección. No. No, no, no. Ya estaba en la selección, ya. No, no, no. No sé. Creo que recién habías vuelto. Fue uno de los primeros partidos que habías vuelto a la selección. Y ese fue el eliminatorio. No, eso fue contra... Eso fue contra... Yo volví a partir contra Bolivia. Paraguay. Con Bolivia. En Lima, pues. En Lima, sí. En Monumental. Sí, ahí yo volví. Ya, pues. Ahí volví. Y después cuatro... Pero partí en Paraguay. El primero. Ahí estaba. Ahí estaba. ¿Ah, sí? Claro, ahí yo estaba. Creo que ganamos uno a cero. Claro. Uno a cero, pegué. Ahí metiste gol tuyo. Y ahí le metiste ese bailecito. Así. Ahora la celebración no tiene que ser así nomás. Y tiki taca. Más nada. Más nada. Y si vuelvo a jugar ahora y meto gol, ¿cuál tiene que ser la celebración? ¿Cómo empiezas tú? Con el pasito de coronavirus. Tienes que meterle coronavirus. Tienes que meterle coronavirus. Más nada. ¿Cuál es el pasito de coronavirus? ¿Cuál es? Pensamos que mandó el video. Oye, ¿está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? Claro, claro. Tú me llamaste, hermano. Mira qué es. Con el pasito del coronavirus. El primero le metía bien. Hermano. A la siguiente semana. Hermano. ¿Cómo estás? Negro, estoy cagado. ¿Qué ha pasado? Me agarró, puta madre, hermano. Tanta huevada. Tanta huevada. El pasito del coronavirus. El pasito del coronavirus. Lo chapó el coronavirus. Tanta huevada. Mucha huevada. Dije, hermano. Concha. Ya, caballero. Ya, caballero. Yo dije, no. No tiene que salir esta. No tiene que salir esta. Bueno, ahí vamos. Gracias a Dios. Todo bien. Y esperamos, hermano, que toda la gente. Que está pasando por una situación. Así se pueda recuperar rápido. Y esperamos salir adelante, hermano. Como país. Y ser más humanos. Más que todo, hermano. Porque los balones que están vendiendo. Están subidos el precio. Pucha, malo. Es que la gente, mucha gente, obviamente, se aprovecha el momento. De la situación, pesadamente. Se saca mucho provecho. Y eso es triste, Nero. Porque estamos en una situación de emergencia, hermano. Y en verdad, ahorita, aprovecharse de otra persona que en verdad necesitan. Pucha. Está bien complicado. Y más aún, cuando uno sale a donar, Nero. Tú te encuentras con realidades de personas que no es solamente que necesitan pastillas. Necesitan, Nero, medicina. Bueno. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Mira este gato. Mira este gato. No. Sácalo, pe. Sácalo, mi primo. Sácalo, primor. Espero que estés bien, primo. Pero estás muy creído. Estás demasiado creído, Nero. Ya, déjate. Demasiado creído. Mírale, subito por la de campo. Demasiado creído. Demasiado creído este gato, ¿no? Qué abusivo, hombre. Qué negro, hombre. Qué lucha. Y mi tío Oscar, ¿cómo está? Está bien, está bien. Está tranquilo. Está tranquilo ahí. Cocinando todos los días. Ya. Pero está bien, está bien. Está el pal también. El tico. La gente ahí también. No quiere ir ni salir. Pero a veces. ¿Qué dice? No, pero. Alcoca. Alcoca. ¿Qué es? Es que, hermano. Cómo me brille. Cómo brilla tu nariz, hermano. Qué rico, hermano. Carajo. Ese nariz, una patita de chancho. Anda. Está sin producto. Sin producto, cucuruche. La cosa es la. Oh, está jodido. Está cuarentena. Pero jodida, cucuruche. Jodida, jodida. Jodida. Hermano, ¿qué ha pasado con esa barba? Ni el náufrobo, dije. El náufrobo que la ha pedido brea, dije. Mira, huevón. Mira. Mira. Increíble, hombre. Ni el barbero quiere venir. Llamé al barbero. Y me dijo, no quiero ni aparecer. Le dije, hermano, ¿puedes meterme una bajada? Y me dijo, esto está bueno. No, 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 nero. Ahorita la gente no tiene que irme a acercar. Oye, nadie se quiere acercar, compadre. Nadie. Nadie. No me quieren ni lavar la ropa. Está dura la situación. Todo que está lavando mi ropa en el caño. Es lo duro, nero. Está fuerte la cosa. Está fuerte. Está mal. Está dura, está dura. Y hay muchas personas, nero, que no pueden. Abuelos, tíos, sobrinos, que no se pueden ni juntar a conversar. Hace tres meses, hermano, que la gente no puede ver a su ser querido. De verdad que esto nos va a quedar marcado de por vida, hermano. De por vida. Y esto, la verdad, que nos va a enseñar mucho. La gente va a tomar más conciencia ahora. Sí. Vamos a ver cómo reacciona la gente después que también pase todo esto, ¿no? Yo creo que vamos a mejorar la fase de enero. Vamos a mejorar. Es más, escucha, estos días que estaba viendo el tema de los ambulantes, que han tenido muchos problemas, porque prácticamente no lo dejaban trabajar. En un momento complicado, ahora por lo menos están teniendo más orden, están haciendo las cosas mejor. Y eso está tomando conciencia. Ahora tú vas al mercado, nero, y los mercados, la verdad que el pollo le ponen un plástico más ordenado. O sea, en eso hemos mejorado bastante también, ¿no? Qué bueno. Eso es importante, obviamente. Sí, 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 sí. La gente dice, oye, hablen de anécdotas. Sí. Paz, madre, man. Puta madre. Si vamos a contar anécdotas, también vamos a comenzar a llegar como siempre, a matarnos. No, sí, no. Y ¿sabes lo que pasa, gente? Que ahí uno habla y, ¿me entiendes? Y de ahí, paz, madre, sale todo un escándalo. Sí, 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 sí. No se puede hablar mucho. Imagínate, la última que hemos estado conversando con Yair, con Paolo, que hemos estado hablando más de tu pie, nero. Imagínate con esos dos acá. Ah, no, 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 no. Y con gusanito de maracuyá. Gusanito de maracuyá. No, no, no. Yo me mato. No le gusta. No le gusta. No le gusta. No le gusta. La vez pasada estaba viendo a mi tío Viches. Al fin, conero. Ya. Puta, qué rico le mete mi tío. Mi gusanito de maracuyá. Yo no le digo así porque obviamente ya no le gusta. No le voy a decir así. Luis Alvinco le digo. No le gusta que le llame este apodo. No le gusta. Ay, ay, ay. Chaván. ¿No ha visto el bolo último? Salomón Lima. Es payaso. Salomón Lima. No, qué figura, hermano. Salomón Lima. Oh, promoción, Salomón. Promoción. Oh, ya salud. Oh, ¿y qué le ha pasado a Diego? Salud a Salomón. No, está muy figura, brother. De verdad que está muy figura. De verdad, está muy figura. Pero, ¿y qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Dónde ha tapado, Diego? No entiendo. No. Mira, hermano, nosotros lo conocemos a Diego toda la vida. Tú sabes. A Diego, Benito, a la vida nos conocemos nosotros. Es más, en un partido, ¿te acuerdas? En los Quiragüenses le metí como tres goles a Diego. Y yo, y era más malo que no le metía gol a nadie. Hermano, pero el día que jugamos la final con Alianza, te lo juro, hermano, es flaco miso de grano. Es la primera vez que lo he visto. Primera vez en la vida que tapó todo, hermano. ¿En serio? Te lo juro. Sí, hermano, se tapó de todo el flaco. Se tapó de todo el flaco. No, el flaco cuando quede ya tú sabes. Pero tú pones, entras a internet y pones blooper y sale Diego Peña. Oye, qué abusivo. Qué abusivo. Qué abusivo, te lo juro. Qué abusivo. Tú crees, nera, no, no, lo ha metido, el flaco, el flaco lo ha metido. Blooper, nomás es ese flaco. Ya, pero, nera, la vez pasada que estaba viendo, viste esa tu causa. Tu jugador, tu jugador. ¿Cuál? Bajo los tres palos. Bajo los tres palos, ¿quién es tu jugador? Bajo los tres palos. Tú sabes quién es tu jugador. ¿Quién, weón, me cagaste? Jesús usa su cuerdita. Usa una cadena como de 10.000 dólares. ¿Quién? Ya tú sabes, que va a la última historia, todo. Marjando su bicicleta. ¿Quién, cucurucho? Dime, no me acuerdo. Exxar, Exxar. No seas más, no, 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 no. En este video no hables de Exxar, no, no, no. Acá no hables de Cien. Vicente Sánchez, hermano. ¿Dónde estás? Hermanito Vicente Sánchez. Voy a hablar de Exxar, que no seas abusivo y perderle tiempo. Ah, Vicente Sánchez, el uruguayo. El uruguayo, mi hermano, jugó conmigo en Chalque. En Chalque, en Chalque. En Toluca. En Toluca también. Era rápido. Rápido. Pericote, pericote, pericote. El pericote, el pericote. Ahí está mi hermano, el pericote. Tiempo que no lo veo a mi hermanito Vicente Sánchez. Excelente jugador. Travieso. Oh, nero. Travieso. Háblame de Exxar. Háblame de Chalque. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué voy a hablar de Exxar? Hermano. Lo que pasaba, estaba así y estaba entrenando, ¿ya? Y se comenzó a agrandar y Eferson, hermano. ¿Por qué? Haciendo publicidad, está bien. Me agrada, me hace feliz que mi hermano, pucha, muchas marcas lo represente. Pero ya es mucho humo, hermano. O sea, yo no me acuerdo. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Palito en el culo se llama, palito en el culo se llamaba la marca. No, no, escúchame. Y la otra vez posteó que no sé qué se cree en los arqueros de ahora. Estaba reclamando. Mal, hermano, mal. No, no, hermano. Ahí yo, yo la verdad, tengo una queja, hermano. Porque ¿sabe qué, Eferson? Cada muchacho en su momento, hermano. Así como nosotros hemos vivido, o yo he vivido un momento, hermano, y quizá también anduve un poco equivocado, hermano. Es parte de la edad, Eferson. Y ahora los muchachos, ahora, como quien dice, la nueva escuela, también tienen que tener sus fañitas, hermano. Es parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo y van a haber personas que se lo van a corregir. ¿Me entiendes? Pero no así, hermano. No así como hace él públicamente. Sí, que muchacho, yo he tapado en las elecciones de menores que esto, que el otro. Tranquilo, digo, Cholo, no te pongas así, hermano. Imagínate, Eferson, pero sí. Imagínate si vienen, ay, Adidas, y le pagan, y encima, o sea, se vuelve loco, brother. Pero dice que tiene tres sponsors, ¿cuáles son? Tiene un tigre, que no sé, tú lo has visto también, que tiene un tigre acá, y después una marca de guantes. Le dan dos guantes y dos chalecos, y el hombre ya se vuelve loco. Más humillado con ese tigre, la verdad. Y hace en vivo, todo el día hace en vivo. Eferson, yo no lo quiero ver, hermano. Yo te lo juro, hermano, yo no lo quiero ver. ¿Cuántos gatos en su en vivo? Su hijo y su otro hijo, no más. Encima, Eferson, o sea, se pone una colita, mueve su pelo cada ratito. Muy disforzado. Es demasiado disforzado. No, no, demasiado, Nero. Y encima que le habías metido este... No, demasiado. O sea, Nero, yo te hablaba de algo, y tú parabas así. ¿Qué, Eferson? ¿Qué le pasa? Te acuerdo que estábamos comiendo en mi casa, y yo decía, ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Estábamos con Paolo, el chino Taque, y Paolo, el hermano de Paolo, en la casa. En la parrilla. En la parrilla. Y yo decía, oye, Eferson, y te hablaba, y no se te volviste bobo, porque te hablaba, oye, Eferson, ¿qué te pareces tú? Nero, ¿qué tienes? Y ese pelo, ese pelo ni se te movía, Nero, porque estaba más duro, Nero. Nero, ese pelo, hermano, hermano, ese pelo, ese pelo no te queda, hermano. Está firme. No te quedaba, Nero. Nero, pues sí se movía. Demasiado duro, Nero. No se movía nada, Nero. Encima te habías puesto como unos alambres, Nero. Y yo decía, Nero, yo te dije, hermano, esa vaina no me está. Más de lo que tenía unas marcas en la cabeza que me había dejado los alambres. Estaba con la cabeza toda roja, Nero. Y te decía, Nero, oh, Nero. Con esa vaina parece la chacala, te decía, Nero. Con esa vaina parece la chacala, te decía. Ah, con esa vaina, Nero. Nero, lo mejor que le puede pasar. Ya empecé. Lo mejor. Ya te calentaste, ¿no? Ya empecé a estar la huevada. No. Lo mejor, lo mejor para nosotros, los niches. Pelo corto, hermano. Pelo cortito. Su mici. Más nada. Más nada, Nero. Más nada. Porque si tú estás como tú, que te vas a poner esos alambres, que te dejas el pelo con gel. No, Nero, no, 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 no va, Nero. No va, no va. Y todo esto, la cabeza de la nera Charo, ahora último. No, mi nera. Un laseado. Qué brasileño. Qué japonés. Ese laseado, Nero, es de Haití. Fierro caliente, pero el antiguo. La nera le mete ese fierro caliente, el antiguo. Antes había un fierro, era como un peine, pero era de acero, Nero. Eso se calentaba en el primo, en el primo. Y como la nera Charo no tenía primo, se iba en el vecino a calentar su fierro caliente. Eso, Nero, le metía. Y le metía a la nera grasa de carro, así. La nera, última. Le empezaba la vida. Oh, Charo, ¿qué tal? Ay, Cucu. Y la nera, ya como le ha traído el producto, ella ya la nera gira y ya la vaina le cholea. Ay, Cucurucho, yo le llevé el producto, pero no te conté la otra vez que yo la encontré a mi mamá en el espejo, pero la encontré con un trinche. Entonces, la nera se quería peinar para abajo y el trinche se quedaba con él también. No bajaban, no bajaban. No, Nero, no, Nero, eso es que, Nero, ahí también tiene que meterle vaselina, Pener, su vaselina. Yo me acuerdo, porque mis hermanas son también de pelo corto, de pela nera, son mecha corta la nera. O sea, no le crece. Mecha corta, ¿no? Son mecha corta esas ambas. Claro. Tú la has visto a mis hermanas, no le crece. No, que yo las veía. Fierro caliente, le metí a mi vieja. ¡Siete, saca el carajo! Ponía su ladrillo nomás abajo y mi vieja, Nero, la agarraba así a esa nera, le quería sacar hasta el cráneo, Nero. ¿Por qué, Nero? Porque antiguamente era así. Ahora la nera Charo con sus productos. ¡Oh, oh, oh! La nera, pero... ¡Ah, su madre! Se compra, pero aparte por sus amigas. No te comenté la otra vez. O sea, compran un montón de productos, porque obviamente tienen amigas, mi mamá, muchas amigas que son morenas. Entonces, todas tienen esa pelea de gatos en la cabeza. Y son apretadas las ambas, ¿me entiendes? Son muy apretadas, pero demasiado apretadas. O sea, entonces, un sacrificio, o una pelea con los peines, una pelea de esas negras con los peines, Dios mío. Y para peinar, Nero, por lo menos así, una negra, por lo menos, por lo menos, Nero, sus 20, 30 minutos y metiéndole productos. ¡No, más, Nero! Porque si se levantan de dormir, Nero, una selva, pues. Entonces, Nero, primero su producto. Porque ahora, gracias a Dios, se salió ese producto, que a la gente las ambas se echan y tal. Como que le baja un poco la intensidad, el volumen y todo. Y ahí, fierro caliente, fierro caliente nomás. Fierro caliente, Nero. Mi hija también está con una plancha, que se pase, ¿no? Hija, ¿por qué te pasa tanto eso? A veces, Nero, tú sabes que cuando la doña me manda a barrer la casa, lo que tú sabes es que yo hago mis deberes de mi casa, Penedo. Esa es verdad, Nero, esa es verdad. Yo hago mis deberes de mi casa, Penedo. Así como mi hermano, Yair, que también a Nero lo mandan a petar. Y no esa nera. Y me parece bien, ¿eh? No, no, escúchame, escúchame. ¡Ya tú sabes! ¡No, no, no! ¡Cuenta, Yair! Cuenta, Yair, cuenta, Yair, cuenta, Yair, cuenta, Yair, que la gente se entere. Que su mujer le pega. Tú sabes que la nera es como... Ya, tú sabes que la nera mide como tres metros, mide esa nera. Y esa nera tiene unos brazos. Lo agarra a mi compadre, le meten unas tandas. La última vez, hasta el teléfono. Hasta el teléfono le hizo perder al nero de tanto golpe que le metieron. Hasta el teléfono le hicieron perder algo. No, dice que el nero se quiso hacer el payaso. No sé, dice que se quiso hacer el payaso con el teléfono. Dice que estaba como que medio escondido el nero con el teléfono. Y la nera vino por atrás y le metió la placa. Yo creo que el nero estaba revisando Instagram, ¿me entiendes? Y tú sabes que ahí siempre aparece, pues aparece una chica. Y creo que el nero estaba mirando el teléfono, mirando así, pero el nero medio escondidito, ¿me entiendes? ¿Tienes mirando el teléfono así? Y... ¡Mierda! Mira la nera, porque le metió un guardacazo. Ay, ay. Al nero le meten golpes. Yo le he dicho, mi hermano, hermano. Pega, ¿no? Es que también la nera de cinturón negro, Cucurucho. Ay, hermano. La nera de cinturón negro. Ya, compadre, déjate. Le pega. Ya, compadre, amigo. Tranquilo. Yo quiero recuperar la minera. Yo quiero recuperar la minera porque mi negra es mi negra. Ya, te compadre. Mi compadre llevó mariachi con caballo y tirando bala. Todavía iba. Con caballo y tirando bala, iba. ¿Llevó mariachi? ¿Le llevó mariachi? Sí, compadre. Mariachi todo. Y con caballo y tirando bala, iba. Claro, es que Sambo sabía, Pé. Sambo sabía. Sambo se quiere pasar de vivo, Pé. Sambo se quiere pasar de vivo. Sí, pero para mí la negra es mala también. Para mí la negra es un poquito abusador, la negra. La negra es un poquito abusador, Pé. Abusa mucho de mi hermano, Pé. Lo manda a comprar pan. Mi hermano con sus dos hijos tiene que bañarlos, cambiarlos. Tiene que cocinarle a la negra. O sea, no, Pé. Llevarlos al colegio. No, Pé, juega. Tiene que jugar. Y encima a la negra no le gusta que el nero concentre. No le gusta. No, 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 no. Porque tiene que estar con los bebés también, pero la negra no le deja ni salir. Ay, ahí no. No le deja ni salir. Sí, el cangri, el cangri. Le mete en golpe al cangri. Sí, el cangri. Pero Don Dinero la ves pasada mal, hermano. Mal, Don Dinero. Ya tú sabes, hermano, de qué. Esa cuenta. Escuchen esta, escuchen esta, por favor. Don Dinero. No, mal, no, mal. Por agrandar. No, mal, mal, mal. No, mi hermano, tú sabes que mi hermano, Don Dinero, Don Dinero. Y ahí siempre ha sido Don Dinero. Desde que vino Israel, mi hermano. Con dinero y ahí jefe. Desde que vino mi hermano de Israel. Tú sabes que mi hermano, una moda. Tú sabes su moda de mi hermano. Pesada. Y ahí es uno de los jugadores que siempre le gustó Uchi. Y tú sabes que mi hermano siempre le mete original. Con sus trenzas, todo. Claro. Ese día, hermano, que subieron la gente de la selección. Sus cositas, mi gente. Su neceser. Su neceser. Lo básico que usan para ir a entrenar, para ir. Sí, obvio. Claro. Lo básico que la gente cuando va a un partido. Tú sabes que ya cuando va al partido la gente le produce, le mete su lente. Le mete su champán. Tú sabes. Su buen perfume. Su buen perfume. Y mi hermano tiró a su... ...cinero en la mesa. Buena cartera. Ya. Me dudó un poco la cartera porque la vi un poco choquita. Lutón, pero un poco chueca. Un poco chueca la vi. Uy, chucha. Pero... ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? Su perfume. ¿Qué pase el siguiente? Su perfume. Ay, papá. Qué rico perfume. ¿Qué perfume? El sádiz blanco. El blanquito. El sádiz. Papi. Buenísimo. Papi, en el cuello. Corriente. Mi hermano. Corriente. Sí, su corriente. Por lo menos. 15 grandes. Por lo menos. Porque tenía incrustaciones de diamantes. Todo ahí. Sí. Uy, dije. El monto. Su bobo. Uy. 15, pero qué. Cucurucho, pero 15. Por lo menos. Pero qué. 15.000 de los grandes o de los chicos. No, grandes, grandes, grandes. Y americanas. Y americanas. Todavía te digo así. Sí. Nero. Su bobo. Ay, papá. Dije. No la tienes así, hermano. No, 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 no. Una chiquita. Una chiquita la cebolla. Nero. Y tú sabes que hizo mal, hermano. ¿Qué hizo mal? El mantel del negro. Ya tenía todo el paquete espectacular. Completo. ¿Y qué pasó? Completo, hermano. Lo evitó. El mantel del negro. Perfume Sadi. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde lo puso? Nero. Su mantel del negro de la mesa ni en el mercado central vendía en ese mercado. Nero. Ni en el mercado central vendía en ese mantel. Nero. Nero. No sea malo. No, hermano. No, no, Nero. Nero. Es igual, Nero. Es igual, Nero. No, no, Nero. Pone. Le evitó. Sadi. Gucci. La puta madre. Pone ese mantel. No seas abusivo, hermano. Ni en el Salvador tenía ese mantel. Oh, oh, oh. Ya se me ha caído. Yair dos veces. Jefferson. Oh, Yair. No, pero eso le pasa por agrandado. Eso le pasa por agrandado. Por eso le pasa. Demasiado agrandado, mi hermano. Y tú sabes, Nero. No, Nero. Y ese mantel estaba picoteado. Parece que le habían picoteado los ratones. Sí, espérate. Tengo la otra. Tengo la otra. Mi compadre, dos dinero. Mi compadre, dos dinero. Mi compadre, dos dinero. Dos dinero. O sea que mi compadre, cuando está ganado, cambia su billete. Mi compadre puede tener tres americanas y la cambia en 10 soles. Pero así, pe. Paquete. 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 Paquete, ya tú sabes. Vamos, compadre, la disco. Ahí llega mi compadre. Papi. Todo bullía. Todo. Tiene la cabeza. Y tú sabes que mi compadre, ¿cómo le mete? Que se le baja un poco el chorcito, así para abajo. Ah, Jefferson. Que usa así como rapero su pantalón para que se le vea el bóxer. Ni güey. Ni güey. Tú sabes que mi compadre es rapero. Siempre fue mi compadre rapero. Con su champán. Dice, don dinero. Champán en mano. Don dinero. Champán en mano. Y tú sabes que mi compadre. Oh, Jefferson. Enero comenzó a meterle trago, papi. Enero comenzó a meterle trago. Y tú sabes que a Jair siempre se le cae el chor. Para que marque, ¿sabes qué? El calzoncillo. Para que marque su calzoncillo. Claro. Jefferson, su calzoncillo enero. Su calzoncillo enero tenía hueco, Jefferson. Pero no le puedes meter así. Le decía Jair. Tú no le puedes meter así. Le decía a Jair. No, 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 no. No. Por lo menos métele tu calvin clay. Le decía a Nero. Por lo menos métele tu calvin clay. De polvos azules. Métele tu calvin clay, Nero. De polvos azules. No, Jefferson. Enero no. No, no, no. Eso le pasa por agrandado. Se pone esos boxers. Para que se le vea. ¿Me entiendes? Y tiene el boxer con hueco. Eso le pasa por agrandado. Por agrandado. Nero. Y tu mantel. No puedes salir con ese mantel. No. Y todavía sube. Madre de Dios mío. Yo por eso me sorprendí. Nero. Porque yo vi al Nero. Yo vi a Víncula. Carrillo. Todo el mundo subiendo su foto con su neceser. Tipo sus lentes. Todas sus cosas que usan normalmente cuando van a entrenar o cuando salen. Pero los tipos escogieron un lado tipo chévere para tener el neceser. Y el Nero me sale con ese mantel que se lo habían comido los ratones. Y es un pala. Y es un pala. Y es un pala. Perdón. Y tú sabes. La culpable. No es el Nero. No es el Nero. ¿Sabe por qué? Porque la negra ese mantelo lleva para todos lados. Nero. Sara Jón. Pepapi. Sara Jón. Hay unas promociones. Yo me supo de la sala, Nero. Escúchame. Ya está. Ya hay promociones de manteles en todos lados. Por favor. Mira, Nero. Yo la llevo a Mantanga. A mi negra. Si quieres. Yo la llevo a Mantanga. A mi mercado de Puente Piedra. Nero. Le saco unos manteles. De tela. De la isla todavía, Nero. De la tela de la isla. Le traigo. No puede meter ese mantel así, bro. No le puede meter así, Nero. Está loco. No, está loco. Está loco. Oye, un ojo vivo, ¿no? No sé, Nero. Era un... La gente. Es que los estados estaban perfectos. De todo el mundo. Todos los jugadores. Y el Nero, sus cosas que tenía dentro de su neceser también estaban bien. Su Lovitón, su perfume Zadish, su cadena de 15.000 dólares y todo. Y me saca ese gas. De verdad, de verdad, mi hermano y ahí se me cayó, mi hermano. Se me cayó, mi hermano. Se me cayó, mi hermano. Y mi hermano siempre conmigo en nuestros tiempos. Cuando salíamos, mi compadre Don Dinero con el ilusionista, los dos. Salíamos. Mi compadre, ese calzoncillo. No, compadre, no le puede meter así. Le dije. No, compadre, es para que ventile, mi hijo. El jovencito es para que ventile, mi hijo. Para que ventile. Eso le pasa por payaso. A él le pasa por payaso. Ay, ay, ay. Puta madre, qué calzoncillo. Oh, Cucurucho, ya, cuenta, cuenta la que, contamos la de Doni, que me pegó Doni. Sí, ¿no? ¿Vestí una tanda, P? Ya, pero yo le respondí igual. No, sí, sí, pero Doni, era una molesta. ¿Perdad? Doni era grandísimo. Doni era grande para nosotros. ¿Dónde fue? En el cuarto, ¿no? En Honduras. En Honduras, sí, en Honduras creo que estábamos, en la Suicisiete. Honduras, Costa Rica creo que fue. Pero por la cura, ¿no? Por la cura fue, ¿no? Tú, que siempre... Lo que pasa es que tú también jodías a todo el mundo. Ya nosotros, ya no nos podían ver, ¿no? Ya no nos podían ver. Todos nos jodíamos. Y me metió un puñete, Doni, ¿no? Ahí está Doni, ahí está Doni, en Honduras. Ah, te crees. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, barrigo. Ahí está. Hola. En Honduras, ¿verdad? En Honduras, puente. Hola, güey. No estábamos jodiendo porque tú... Lo jodíamos a Doni. Tú también lo jodías todo el día. Porque te acuerdas que Doni vino a Argentina. Pero Doni jugaba en la luz. Entonces Doni venía a Argentina y sí. ¿Viste? ¿Viste? Que toquenlo. Lo que decís. Consumato. ¿Cómo estás aquí como argentino, boludo? Consumate. Doni paraba, consumate. Entonces todos los días nos fastidiamos, nos fastidiamos. y el gordo cuando se asaba, se asaba y tú también, ¡no es esto! ¡Déjame tirar puñete, cucurucho! ¡No, Jefferson! ¡Por favor, niño! ¡Déjame tirar puñete, cucurucho! ¡No! Y saliste llorando, puta madre, ni pa' meterme ni pa' meterme porque yo soy amor y paz ni pa' meterme porque yo soy amor y paz. ¡No, Jefferson! ¡Métete, cucurucho! ¡No, mano! ¡Usted pares y vámonos nomás! ¡Mano, estoy llorando! ¡Maricón de miel! ¡Maricón de cucurucho! ¡Vamos! ¡Maricón de miel! ¡Llegramos al cuarto! ¡Quedó la revancha! ¡No, yo estaba más asustado que tú! ¡Mantecoso! ¡No, no, no! Gente, gente, por favor Escuchen Esta no la sabe nadie Esta es Cuéntala La de Manticoso, ¿qué pasó? Cuéntala de Manticoso Esa no podemos Esa no podemos Simplemente que En ese cuanto, compadre, nos sacaron Arrancados ese día ¿Sabes por qué, compadre? Creo que nosotros La de Manticoso Creo que nosotros Nos daban los viáticos Nos daban los viáticos A la gente Y creo que nosotros teníamos ahí un par de puntitos Que le íbamos a cobrar su cupo Construcción civil Nosotros íbamos a un sindicato con mi compadre Paolo Tú y yo, era el sindicato de construcción civil En esos entonces Y íbamos a los cuartos Cada cuarto nos tiene acá, creo que dos dólares Tres dólares, creo Entrábamos nosotros Y en ese cuarto Estaba el chato Tarrío Un enanito Un enanito Un enanito chiquitito ¿Te acuerdas? De la U De la U Michael Y no recuerdo quién más Había uno más Porque el cuarto era de tres Porque el cuarto Nosotros era más de tres Pero había uno más Que no le gustaba meterse El chato Quintanía Creo El marcador izquierdo ¿Te acuerdas? ¿Izquierdo o derecho? No, izquierdo Era Quintanía Quintanía, ya Y nosotros íbamos El sindicato iba a cobrar Su pensión Y claro Entonces tocamos la puerta Y abrió el chato Tarrío El enanito Y oh chato, abre la puerta Pucha, ya llegaron ellos Y la gente no tenía miedo Eran los temibles Ya, sus cinco dólares Que no quería andar No quería andar Nero No, no, no Vamos a dar Más tarde que mañana Oh, dale Tú sabes que mi compadre Era loco Mi compadre Era loco Y mi compadre Y mi compadre ¿Cómo va a ser esa baja? No me puedo contar más No cuenta Peco Curucho Cuenta bien No, no No, no No, eso no lo podemos contar Eso no lo podemos contar O sea que Tu curucho Tú sabes que mi compadre Era loco No Ya, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, eso no se puede contar Peco No, pero mi compadre Ya tú sabes lo que hizo Ah, la Peco Curucho Michael Michael estaba echado Peco Michael estaba echado Y mi compadre le tiró agua ¿Te acuerdas? Michael está hablando De Michael Guevara Michael Guevara Claro Mi compadre le tiró agua Peco Tengo cara de clave Mi compadre le tiró agua No, Peco Curucho Tiene que contar tal cual No, no ¿Cómo has contado Lo de alguien que me pegó? ¿Cómo has contado Lo de alguien que me pegó? Cuenta normal Mi compadre No se va a molestar No Cuenta Entonces mi compadre Y algo así ¿Y qué ¿Qué hizo en el cuarto? Ah Peco 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 Mi compadre De chivolo No va a pasar Peco Peco Era muy pesado Demasiado pesado ¿Qué pasó? Mi compadre Paolo entró ¿Y qué pasó? No, Peco No, Peco ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Puta Mi compadre entró Le tiró agua Le tiró agua a Michael Por la hueva No, cuéntale La hueva No seas mentiroso No seas mentiroso Cuéntale la verdad No, no se puede contar Esa va a estar muy fuerte Esa va a estar muy fuerte Esa va a estar muy fuerte Mi compadre Chanchito Mi compadre Chanchito Siempre siendo Conjudeces Ese huevón Mira Donita Que habla Oh Doni Oh Doni Suave Doni Suave Suave Esa va a no se puede contar 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 Puta 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 Que siempre se huevón Pero Tanta Que es muy lindo Cuenta Pero no te vas a hacer huevón Cuenta Cuenta que la gente quiere saber ¿Qué pasó con Michael Guevara Y mi compadre No mi compadre Hizo la caca Ya ¿Qué hizo mi compadre? No ¿Qué pasó mi compadre? Santo Remedo Con mi compadre Cuenta Ya la gente está escribiendo Mira Ya la gente sabe ¿Qué pasó? Ya Oh no Pero Doni Pero Doni es muy sapo Doni Eso no se puede contar Se huevón Ya Termina No compadre Mi compadre loco Mi compadre lo orinó Por la hueva Entró Por la hueva Lo orinó Lo orinó Lo orinó Por la hueva ¿A quién? ¿A quién? A Michael Por la hueva Se paró huevón Ese chato O ese chato Tiró puñete Como mierda Ese día Tiró puñete Que mi compadre Salió más arrancó Que la concha De su madre No 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 Jujurucho Cuenta cuando Michael se paró En la cama Michael se paró En la cama Huevón Yo cuando vi Cuando mi compadre Nomás Yo vi Cuando mi compadre Nomás Aterrizó por la lámpara Nomás ¿Qué pasó? Y tú te cagabas De eso conmigo No Mi compadre fue Mi compadre fue Bien achorado Que la puta madre Que borinar Que esto que es borinar Acá Borinar acá Oh no seas malcriado Que la puta Voy a orinar acá Yo voy a orinar acá Que la puta Comenzó a mear A todo el mundo Y Michael se paró En la cama Se paró en la cama Se paró en la cama Así Mi compadre estaba ahí En un espacio Como Michael quería Mecharse Se paró en la cama Así Y lo comidió A mi compadre A mi compadre Se acercó A la mierda Le metió una patada En el pecho Huevos Le metió A mi compadre Una patada En el pecho Y mi compadre Terminó en la lámpara Ahí en la esquina Huevón Oye 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 Encima Lo quisieron pegar Ya la gente Se reveló ahí La gente se reveló Oye Esos dos Los son más flojos Que la puta Mala que pegarle Los agarraban de puntos Los agarraban de puntos Y a la gente Los agarraban de puntos Y mi compadre Y mi compadre Ya no aguantó Le metió una patada Acá en el pecho A mi compadre Que lo tumbó Por allá Santo Mi compadre Paolo Mantecoso Mantecoso Se fue Y encima El chato Tanío Que perdimos Ese día Se paró una puerta El chato El chato La próxima vez que venga por acá Compadre Van a cobrar Ustedes Nos tuvimos que ir rendidos Nos tuvimos que ir rendidos Oye Compadre Llegamos al cuarto Oye Puta Jefferson Pero La antesala Tú no te acuerdas Escúchame Oye Pero Mantecoso Tenía una marca Acá en el pecho Claro Pero No Pero fue por teléfono Primero estábamos En el cuarto Claro Que nosotros lo llamamos Primero lo llamamos Que nosotros lo llamamos Claro Oye Marco La plata No Que yo voy a matar Mi compadre La plata Y te lo paso a mi compadre Y mi compadre Oye La plata No Que si quiere Le vente O no O no Chachito No nos salga Compadre No, no, no Vamos Y tú Vamos Vamos Y salió La banda El chocrito Vamos a ser La loca Vamos a ser El labrón Que esa gente Vamos Compadre Nos metieron Una Ese día Perdimos Ese día Perdimos A mi compadre Le quedó Esa marca En el pecho En una semana Le quedó Esa marca Pero Desde ahí Pero desde ahí Todos lo querían Pegar Todos lo querían Pegar No Pero ya Es que no Mi compadre Paolo se loqueó Se loqueó Se loqueó Fue muy achorado Fue demasiado Me entiendes Arrebatado Y el chato Pero el chato Mosca El chato Vio que Paolo es más alto ¿Me entiendes? El chato ¿Qué hizo? En su cuarto Pum Se paró En su cama Se paró En su cama En la cama En la cama Le comenzó a acercarse Comenzó a acercar Y el chato Le sacó Un tacle Un po En el pecho Y mi compadre Terminó en una esquina Puta Dios Me cagaba De risa Me cagaba Hasta la lámpara Se rompió Hasta la lámpara Se rompió Yo creo que Estábamos en el cuarto Y parábamos Así Nos mirábamos Y no sabíamos ¿Qué haces? La comida Nero Después Nos bajaron A la comida Nosotros Y tú sabes Que la comida La merienda O cuando teníamos Que bajar A cenar Todo el día Nos matábamos De risa Nero No podíamos Hacer ni risa Porque la gente De la otra mesa Oye negros Cállense Cállense Un poquito Y los toco Y la gente No podemos hacer Nada Me ha perdido La batalla Dejen de malearme Más bien Dejen de jodiendo A la gente Paolo Hacía huevada Paolo También Hacía huevada Ese huevo Estaba loco No pero Así Así fue la broma Puta Que ese Era loco Sí Pero en Alianza También se ha Mechado Bueno Sí Mi compadre Una vez Le robaron Su reloj Mi compadre Un Nike Era uno De los últimos Eso siempre Le gustó Tener así Coleccionar relojes Pero deportivos En chibolo Hoy le robaron A mi compadre Mi compadre Tirando puñete En el camerín Carajo Mi compadre Paolo Se rayó Ese día Se rayó En el camerín En el club Con quien Un arquero Que le Un arquero Que le decían El cholo castigo Era 8-3 Mayor ¿Te acuerdas? Ah Ya Ya El altazo El altazo Era alto 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 Y Estábamos ahí En el camerín En el camerín De divisiones menores Que ya no está Creo Puta Ahí fue Claro ¿Y quién dio? Puta Eso sí No Mi compadre Ahí bien Ahí bien Mi compadre Y eso era mayor ¿Era mayor? Sí Claro 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 Oh Cucurucho ¿Tú te acuerdas Una vez Que Waldir Se puso Malcriado ¿Te acuerdas Una vez? Veníamos a Argentina Pero jugamos gimnasia Ya Que veníamos en el avión De jugar con gimnasia Nosotros No Wally Sánchez Te hablo de Waldir ¿Sabes? Claro Claro Veníamos a jugar con gimnasia Copa Libertadores Y veníamos en el avión Los dos atrás Sentados durmiendo Cabeza con cabeza Y nos chocó Penero por la cura Ya Y tú no habías comido Como una semana Y estábamos así Durmiendo Escucha Espérate Espérate Dejame acordar Bien Dejame acordar ¿Eso fue en el avión? En el avión Claro En el avión Veníamos en el avión Sentados Veníamos en la parte última Nosotros conversando Y nos habíamos quedado Dormidos así Cabeza con cabeza Así jato Igualí se fue al baño No sé Iba a orinar No sé Y no sé ¿Qué había pasado con enero? Y nos chocó Cabeza con cabeza Fuerte Durmiendo Fuerte Fuerte Oh Waldir ¿Por qué no se hace eso? Ay Es el que toma el moto Oh Enero lo Terminó ¿Te acuerdas que enero no podía respirar? Jefferson Suéltalo Enero Jefferson Jefferson Suéltalo Enero Enero no podía respirar Enero no podía respirar ¿Te acuerdas? Yo estaba basado No sé qué había pasado Habíamos perdido Y yo estaba basado Habíamos perdido Entonces pusimos cabeza con cabeza Estábamos durmiendo Y en eso Imagínate Estábamos durmiendo Y Un cabezazo contigo Y yo Puta Me levanto Y era Waldir Y yo Levanto Dice que la puta madre No sé qué cosa dijo Puta Yo estaba basado Y me crucé Me acuerdo Que al nero Le hice una Y yo Y Waldir Todo así Y la gente Lo suéltalo Lo suéltalo Lo suéltalo ¿Sabes qué? Mira Eso yo A ti Y a Paolo Nunca lo voy a perdonar Porque esa va Me dejaron mal Ese día Ese día me dejaron mal ¿Por qué? Una vez Salimos Los Reyes Rojos Los tres Y estaba entrenando La categoría mayores Y siempre Tú sabes que Entrenábamos en un campo Casi todas las categorías Y yo al Nero Palma Y Matutito ¿Te acuerdas Al Nero Palma? Al Nero Palma Yo lo paraba fastidiando Ay, negro Pareces un gato Que toque el otro Todo el día Todo el día lo fastidiaba Y el Nero me miraba Mamá Y como parábamos los tres Un día te voy a chapar Te vas a chapar Nero Paro con mi gente Ya me decía Y una vez Nero ¿Te acuerdas Te acuerdas Que ese Nero Me pegó bien duro Jefferson Ni tú Ni Pablo Se metieron Ese Nero Me cerró el ojo ¿Te acuerdas Que ese Nero Me cerró el ojo Jefferson Nero Me metió Una tanda Ese Nero ¿Te acuerdas? Estaba en barranco Y ustedes se fueron Y el Nero Estaba entrenando ¡Oh, Nero! Esa pierna Es una sacuara Que la que yo brea Nero Yo quise Yo quise correr Jefferson Porque el Nero Se metió al camerillo Y pensaba Nero Como estaban entrenando Dije Ah, se habrá metido Al camerillo a orinar Tiene que salir ¿Y te acuerdas Que en barranco Había como Un túnel Que tú salías Por el otro lado? Claro Nero se metió Jefferson Yo estoy ahí solo Ustedes A bien se quitaron Creo Nero subió Jefferson Ya estoy harta De ti Me dijo Sí, ya estoy harta De ti Todo el día Me jodes Y me jodes No me peguen Por favor Jefferson Me metió Una tanda De cúmero Jefferson Paolo Venga Venga por favor Hoy se fueron Ustedes Hoy nunca Malo Con un ojo cerrado Por eso En ese Nero Ya nunca Malo Jodí Y ese Nero Ya no Paraba serio Nomás Hoy tú me jodias Cúco Joder No Ese Nero Me va a pegar ¿Por qué Por qué Tú siempre Estás Maricón Para los golpes No Nero Tú sabes Que siempre Cuidado Mi cuidado De la cara Amor y paz Amor y paz Y tranquilidad Para la gente Amor y paz Ahí está Mi compadre Está mi compadre Cúco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está jugando Está jugando Este Oh Más de coso No Ahí para jugando Esa Va Ahí no Ey Mira esa Guapa Pensión Ah Puta Amigo Pare Paolo Ay Parajo No se Acabar Ah Puta Que Me has hecho Reír A la Huevaste Ay Carajo Puta Que más Compadre Paolo Que fue Paolo Y se cuenta Más Paolo Hazme acordar Una Una Que tengamos Paolo Mira Una que yo me acuerdo Así de mi compadre Así cuando mi compadre Me Me llevaba a la playa Así Mi compadre Paqué Su chorcito Simple Simple Por la Y era Por mi vida Paolo El agua dulce En agua dulce Ahí corría More Agua dulce Claro En agua dulce Compadre Me decía Puta Y tú sabes Que yo Para el agua Jefferson No es lo mío Mal Negro En el agua No No iba conmigo Vamos Me llegaba Yo como huevón Me sentaba Ya compadre Compadre Voy a agarrar un par de olas Hoy Y es pues Desde las 2 de la tarde Hasta las 6 Y no agarraba Pero ni media Y encima Mi compadre Salía moviendo Su pelito Salía moviendo Su pelito ¿No? Compadre ¿Me diste? Sí compadre Sí 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 Le metiste bien Le decía Tenía que huevear A mi compadre No tenía que huevear A mi compadre Sí no Y le metí el mangas Le metí el mangas Le metía Pero a No pe Cuando corría Es que No aparte Tú sabes Qué pasa Que los reyes Nosotros le teníamos Que meter 100% Sí Sí Los reyes Los reyes Pucha madre Compadre Fluye Hoy Nada que ver ¿Para uno hablar así pe? Nada que ver Brother Nada que ver Escúchame Decía Nada que ver Brother Se paraba en la esquina A tirar caramanduca Nada que ver Nada que ver Tirando más molientes En la esquina Nada que ver Nada que ver Y mi compadre Mira Mira Tú puedes creer Que Paolo Siempre Siempre Guardaba su plata Con más de 10 Con el chibonito Guardaba Guardaba Yo lo agarraba Yo lo agarraba Y le decía Paolo ¿Qué? Porque caminábamos Nosotros sí caminábamos Nero Los caminantes Nos decían Habíamos de matute Ahorita cuento esa Esa jugada Que me hicieron a mí A Cucurucho ¿Cuál? Sí, sí, sí Esa, esa La que nos hicieron A los dos Nos agarraron ¿Te acuerdas que te conté Que metió Roberto Roberto Parfán No, a mí, a mí, a mí Roberto Parfán Yo fui a su casa A visitarlo Y me regaló Una zapatilla Y un Me acuerdo Un buzo Una marca deportiva Que no puedo decir Ahorita, obviamente Pero era un buzo Nuevecito deportivo Y mis zapatillas Nadie me había regalado Yo las fui a recoger Todo chévere A su casa Ahí en la Molina Y en eso me fui Ahí Si me acuerdo Si me acuerdo A Pablo No lo hacías No lo hacías Tener el más Nuevo Que la música Escucha Entonces No sé Yo creo que Muchas personas Saben que hacen esa jugada Obviamente yo era chivolo En ese tiempo Tenía que 15 creo La catarata La catarata Creo que se llamaba esa jugada No sé cómo Cómo se llamaba esa jugada Pero me la hicieron a mí Entonces Recogí mis zapatillas nuevas Nike Y mi buzo Es más Me lo puse ahí mismo En la casa de mi tío Me lo puse Y me fui A Salamanca Para tomar tipo Mi carro Para Vía de Salvador Me iba para Vía de Salvador Y bueno Ahí tomaba mi carro Entonces Mira yo por hambriado Mira lo que me pasa Entonces estoy esperando Mi micro Estoy esperando mi micro Para que me vea Vía de Salvador Entonces veo un fajo En el piso De dólares Y yo agarro Y me voy a lanzar A chapar el billete Desesperado Me voy a lanzar A chapar el billete Y el pata Y el pata agarra Hay un pata alto Agarra Me dice Sambo Me dice Mitá Mitá Me dice Mitá Mitá Y yo Ya le dije Chévere Mitá Mitá Le dije Entonces el pata agarra Me dice Pero vamos a repartirnos Acá hay un parque a la vuelta Vamos a repartirnos Este billete Los dos Pero me dice Agarra el billete Y guárdatelo En tu bolsillo Y no lo saques Me dice Cuando estemos en el parque Lo sacas Y ahí repartimos Yo dije Ya gané ¿Me entiendes? Ya yo campeón Dije Uf Un billetazo Porque era un fajo De dólares ¿Me entiendes? Y en ese tiempo Ya tú sabes Estaba Puputa Lang Entrar Nos íbamos caminando Yo al pata Ni lo conocía No sabía quién era Yo bien abrazado Del pata Bien abrazado Como grandes Amigos Tu amigo Era tu amigo Era tu amigo Mi pata Mi pata ¿Qué? Por candela Era mi pata Entonces llegamos al parque Entonces yo pensé Escuchar algo raro Pasa un serenazgo Pasa un serenazgo Y el pata Pum Voltó al toque Y yo Chucha ¿Qué pasa? Dije Y me dice Sambo Me dice ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer una cosa ¿Qué pasa? Le digo Este Mira Dame tus zapatillas Nike Dame tus zapatillas Nike Nuevas Mira yo Gil Pechibolo En ese tiempo Dame tus zapatillas Nike Nuevas Me dice Y este Y quédate con la plata Nomás me dice Quédate con el fajo Pero en el bolsillo No lo saques para nada Mira Una vez que llegues a tu casa Una vez que llegues a tu casa Agarras Y ahí le muestras el fajo A tu mamá Ya te lo repartes Y ya vas a vivir tranquilo Cinco meses Dije yo Ah ya chévere Sambo Le di mis zapatillas Nike Nuevas al pata El pata me dio unas ribos Rotas Rotas Una zapatilla Arribos Rotas No me importaba Le di mis zapatillas nuevas No me importaba No quería las zapatillas nuevas Yo quería el fajo Por hambriado Quería la plata Eso me pasó por desesperado Porque tenía el fajo Entonces Agarro todo chévere Regreso al paradero Para agarrar mi micro Y obviamente Me ganó Por ver el fajo Estoy en el micro La disesperación Claro Me siento al fondo Todavía Al fondo del micro Me siento así feliz Al fondo del micro Chévere Agarré Y dije No Voy a ver el billete Voy a ver cuánto hay Por ahí Me entienden Me alcanza para comprar No sé Una casa a mi mamá Un carro Yo estaba Pero feliz Agro así Agro así el billete Y comienzo a sacar Pero no así el billete O Cucurucho Era periódico Huevón Puta madre No sé Como lloraba En el carro Solamente Habían Solamente Habían envuelto Unos billetes Falsos por encima Sí Habían Habían puesto Unos billetes Falsos por encima Y dentro El paquete Era puro periódico Huevón O llorando En el carro Y tú sabías Que ese entonces Para tener una zapatilla De marca Era más difícil Claro En ese tiempo Para tener una zapatilla De marca Jodido Me entiendo Me entiendo Entonces me hicieron La jugada Se llevó Mis zapatillas Se llevó ¿Qué más se llevó? ¿Qué más le di? No Mis zapatillas No hay nomás La mochila No la va No Mi casata Se la di El pata me dijo No tranquilo Sambos Llévate todo el billete Me dijo Llévate toda la plata Y ya de ahí vemos Me dice De ahí vemos Me dice Pero Abre el tema Cuando ya estés en tu casa Abre el billete Cuando estés en tu casa Lo abrí en el carro Y era puro periódico Y vos me cagaron Me cagó Me cagó Llorando Pero ¿Sabe qué pasa? Que esa venida También era movida Cuando salíamos Abre la sirena Aviación Aviación era No Claro Ese era aviación Pero yo estaba En Salamanca Claro En Salamanca País Salvador A mí me agarró ahí Y el pata mosca El pata fuerte Tiró el billete O sea El supuesto billete Lo tiró el mismo ¿Me entiendes? Claro Claro Mosca ¿Me entiendes? La catarata Me fregó Me cagó Nero Si hay veces Nero Yo nunca me voy a olvidar Porque tú también Te metías una lata Nosotros lateábamos Todos en Lima Y ese día Nero Nunca me voy a olvidar Hermano Y ese día Pusiste también Una historia Que estabas en un restaurante Ahora último En Miami Creo que fue Que has subido Una historia Que estuve en Miami Estuviste en Miami Un restaurante Que después lo chequeé Puta Bacán Pa' qué O sea La gente Estábamos en la selección Hermano Sentado cambiándonos Y tú llegaste feliz Chivolo Teníamos creo que 15 y 14 años Nero Nero ¿Qué pasó? Huevo Nero conocí Un resto Una pollería Sí ¿Qué es donde? Que acá cerquita Y 250 El cuarto de pollo 250 Están Nebú Están Están Nebú Paloma Y tú sabes Que mi auspiciador Mi auspiciador Fue Paolo Paolo Tenemos que ir para allá Le decía Porque Paolo tenía plata Fue siempre una billetera Puta madre Vamos Vamos a probar Nero Ese pollo era muy malo Nero Ese pollo Nero Lo comía Nero Pero qué mierda No seas mentiroso No pasaba nada Nero No seas mentiroso Yo encontré Ese pollo No cagó el estómago Yo encontré Ese pollo No cagó el estómago Nero Nero Lo que pasa Nero Lo que pasa Que yo Me iba caminando De la videna Tipo Para agarrar mi carro Entonces yo caminando 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 Encontré Una pollería Y obviamente En ese tiempo Pues obviamente Una pollería Para entrar una pollería Jodido Y un cuarto de pollo 5 a 6 soles 5 a 6 soles ¿Cierto? 5 a 6 soles Nero Y yo volteo así Veo 2 soles 50 Me metí más 2 soles 50 2 soles 50 Con lechuga Papa Y arroz Con salada Con todo Con todo Con todo Con el recuquejo Encima Un táper de arroz Para llevar Para la casa Tío Un táper de arroz O de los sapines Nero Pero Nero Nero Ese pollo era malo Nero Es más No, no, no Mira Mira Escúchame Toda la categoría De la sub 18 Yo los llevé a todos A comer ahí Quique Estaba Quique Creo que estaba Juan Quique Claro ¿Quién más? A Penny 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 Quique Penny Penny El Loco Vargas También creo que estaba ahí También creo Estaban todos Estaban varios Estaban todos Y todo el mundo Si yo pasaba A veces por esa pollería Y me acuerdo Que me encontraba Penny A Quique Comiendo ahí Solos No, Nero Yo me acuerdo Mira cómo me acordaba Que tú llegaste Nero Hermano No sabes Lo que he encontrado Me decías Pero ¿Qué has encontrado? Pero Hermano Encontra una pollería Nero Nero Y nosotros No, Nera Y nosotros Veníamos con el tomo Porque nosotros Constantino Nos llevaba Constantino Todos los días Nos llevaba Cabal Nos llevaba Había uno No me acuerdo Que quedaba Por el Loba La Higuereta Una pollería No me acuerdo El nombre Fichaza Era fichaza Que Constantino Nos llevaba A nosotros El estómago Lo teníamos Fijo Nero Y tú agarraste Nero Esa pollería Es la mejor Hermano ¿Qué Nero? ¿Estás seguro? Jefferson Hermano Dos cincuenta No No sea malo Hermano Vamos Nero Y estuve adelante Tío Usted ya sabe Tío Tío Métele más lechuga Tío Métele más Nero Yo no entendí ¿Por qué Te llevaban la lechuga? Creo que la lechuga Era para tu pollo De tu corral De tu casa Porque te llevabas Un montón de lechuga Te llevabas Un montón de lechuga Yo te decía Oye Este negro ¿Por qué El chino se llama La lechuga Y tú tenías Tu gallo No sé qué Tu pollo Pérez Lo que le llevaba La lechuga Ya te aseguraba Oh no Cucurucho Pero no mientas La gente que va a pensar No no La pollería era rica Cucurucho Si todos paraban Yendo a comer ahí Y aparte Era económico Dos años y cincuenta Un cuarto de pollo Dos años y cincuenta Pierna y encuentro Pierna y encuentro Tu lechuga Y tu arroz Pero La gente ¿Te acuerdas Que la gente Daba tu viático La gente Su viático No Era no Pasaje No daba No su pasaje Cada semana Clever Clever Claro Clever No muchachos Todos los viernes Los sábados Íbamos Cobrando Jefferson Pollo Puta La gente Diga su pollo Dos cincuenta Nero ¿Qué? ¿Qué? Dos cincuenta Escúchame No, no, no No pueden quejarse Buen hueco No, tú sabes que yo No, no Muy bueno Nero, me callaba Muy rico Muy rico Muy rico A mí me encantó Muy rico Nero Nero, si tú le sacaste La mierda al pollo No Nero No Nero Nero Nosotros Contratino nos llevaba al Estadio Nacional Y nos llevaba a comer Ah, mira La canasta Creo que se llamaba La pollo La canasta Nero Ahí nos llevaba Claro que estaba Y era Metías el carro Y era bien abierto Era grande Sí, 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 sí Ahí nos llevaba Contratino a comer Entonces a nosotros Papi, el paladar Lo teníamos Fijo nosotros Entonces Contratino ya La crema La ensalada Era parecido al pollo Era parecido El de la canasta No, no, no No, Nero No, Nero No seas abusivo Me acuerdo que Contratino Para comprar el pollo Gastaba como 200 soles Dos soles y cincuenta Encima tú peleabas Por la ensalada Encima tú peleabas Por la ensalada Nero Puta, qué tío Nero 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 Y te daban un Tupper de arroz O el rancho Dice El rancho Se llamaba Nero Claro, Nero 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 Tú te llevabas Para tu aguadito El arroz Le llevabas Para el aguadito Oye, ya Oye, Polo Ese es un de Jefferson ¿Por qué se lleva La lechuga Y el arroz? Le decía así No, Nero Tiene Enero Tiene En su casa Para que le de comer El rancho El rancho El rancho Ahí nos llevaban A comer de chibolos Claro Y íbamos Con Ingeniero Flores Y íbamos Está Zorrito Está Zorrito También Cucurucho Oye, ese nero No lo quiero ver Oye, ese nero Yo no lo quiero ver Ese nero Ese nero Yo no lo quiero ver Comparen El zorrito era bravo También hay que contar Una del zorrito Cucurucho Una del zorrito Aguirre Mira, mira El zorro Con el nero Me navide Esos neros Eran magos Esos neros Desaparecían las cosas Esos neros Esos neros Eran magos ¿No? Esos neros Eran magos Esos neros Esos neros Eran magos Esos neros Magos Esos neros Desaparecían las cosas Dos por tres Esos neros Si desaparecían las cosas Rápido Berlín Berlín Fuimos a jugar el torneo ¿Te acuerdas de Chubolo? Y nos lleva a una discoteca ¿Te acuerdas que fuimos a una discoteca latino? Que se llamaba Latinos en Berlín Que teníamos que tomar el tren Y irnos hasta otro sitio Y nos veníamos en el tren Y tú sabes que venía La gente Ya que venía de otras partes Porque nosotros estábamos bien alejados De Berlín Y la gente venía a durmier Ah, saludos a Lul Y la gente venía durmiendo Jefferson Los blancos en el tren Y venía zorrito atrás Ese zorro Hasta el pensamiento Se lo quería llevar Hasta el pensamiento De los zorros Oye, si Castro Castro Puta, en paz Descanse a lejos Que fallecía Tenía miedo a él Y a Benavides Le tenía miedo a esa gente Le tenía miedo Esos negros desaparecían todos Hasta la malla del arco Se llevaron esos negros Para pescar Dicen Se llevaban hasta la malla del arco Para pescar en pisco Sí me acuerdo Los negros pescaban en pisco Y después el zorrito Cuando estábamos en la alianza Es mi hermano Bien a la A la BMW X6 No se acuerda Pero yo se me acuerda No, el santo se agrandó El santo se agrandó Se agrandó El santo se agrandó No sé lo que pasa, zorro Si nosotros hemos venido abajo Zorrito Zorrito, nosotros hemos venido abajo Brother No, que qué es Ay, ay, ay Nero para allá Nero ratero Le decía yo Ya, nero ratero De mierda Oye Tiene el coño En los reyes rojos Ese nero podía estar Hasta a los alumnos Le robaba hasta el pensamiento Ese nero Que era más abusivo Ese nero Y te acuerdas El zorro en la casa hogar El zorro No estaba en la casa hogar Esa, ¿te acuerdas? El zorro, claro La señora esa Que, ¿te acuerdas? Carmen La señora Carmen Carmen, bachi Claro, Carmen Carmen, bachi Pucha ¿Quién más estaba? Estaba La nera Yola Wally Eh La rinaldo Que también llegó al último Después ya llegaron los Los menores casi Los más chiquillos Pero Y Paolo Que estaba cerca A la A la A la casa Claro Porque Paolo vivía Vivía cerca Entonces A veces yo me quedaba dormido En la casa con latino Y me iba caminando Porque Paolo vivía cerca Entonces ya parábamos por ahí Imagínate que en un momento Oh, mira Zorro Ahí está Zorro Oh, zorro No me comiences a tirar boca Porque esto te voy a delatar Hermano Hubo una crisis en el colegio Ya te voy a contar esto Hubo una crisis en el colegio Reyes Rojos, pe Ya Se comenzaron a Se comenzaron a desaparecer El baldor Los baldores, pe Ay, que va Yo pensaba Pero escucha Escucha Yo pensaba Escucha, pe Escúchame Ay, que aritmética Dicía, puta que Oh, pero Dicía En el colegio, pe En el colegio Los niños rojos Tú sabes, pe La gente Oh, se están desapareciendo Los baldores ¿Qué ha pasado? Decía Puta, pero Desapareciendo los baldores Si la gente Con la Con la justa Entraba al colegio ¿Qué pasará? Y a zorrito Siempre ¿Te acuerdas? Grau Claro Por el centro de Lima Antes ahí en Grau Vendían libros, pe Y el baldor Era el libro más pagado El baldor Era el libro más pagado Hoy Ese negro zorro Jefferson Se chapaba su maleta Y le pesaba ese negro En negro Mira, imagínate Que el negro se puso la maleta Y se dio un volantín De tanto que le pesaba El negro El negro Jefferson Se llevaba como 15 Baldores En negro Ese negro No creo Y de Y después en negro Cuando llegamos No, le daban como 50 dólares Era plata, pues Sí Y en ese entonces Que la gente De donde es Michi Si no hay datos, negro De donde es Michi Si no había datos El negro Después llegó a Alianza Vino de México De Francia O Cucu ¿Qué tal? ¿Qué tal cerrito? Ah, we Sabá Antes El nero llegó De Francia ¿Cómo se robó? Sabá Sí, comenzó a hablar ¿Qué tal? ¿Qué tal? No No El nero Ratero De mierda El nero Payaso Llegó Sí, yo me acuerdo A mí Yo también Llegó Me salió el nero ¿Qué tal? Y yo Hola zorro ¿Qué tal? Wee, esa mamá Me dijo Wee, esa mamá Te está huevón Se le pegó No, se le pegó Al nero se le pegó Se le pegó Se le pegó Al nero el francés Se le pegó Al zorro el francés Sí, sí me acuerdo Y se compró su X6 ¿Te acuerdas? Y el nero sí Donde caminaba La gente saludaba La gente saludaba La gente Wee, wee, wee Wee, wee Wee, esa mamá Sí, sí Es la dos palabras Es la única dos palabras Que sabía el nero Wee, wee, wee Eso nomás Y yo le dije Al zorro Toco patas Hoy Oye, Jefferson Eso se puede hacer Quizás con personas Que no pueden llegar A conocer No tenemos conocidos Desde Chibolito Desde Chibol Y el nero no puede Se agrandó No, el nero cambió mucho Cucurucho ¿Y tú te acuerdas Que el nero le metió No sé a qué equipo Un partidazo Metió como cuatro goles En Claro En alianza No, en batute Estudiante Estudiante O la brujita de Herón ¿Te acuerdas? Claro, claro Ese es nuestro En el mismo torneo Nos tocó también Libertadores con nosotros Con Auri Y el profe Nos hacía ver video El profe Nos hacía ver video Fernando Suárez El técnico Nos hacía ver video Y nos puso así El partido Alianza El profe lo dijo así Miren Hay un delantero Que está endemoniado Nosotros Vemos fútbol ¿No? ¿Quién? El zorrito Vamos a ver este partido De estudiantes Matute Ojo Matute El estadio repleto Clemente Clemente Tiene un motor Pero más rápido Claro, claro Rápido Ese día zorro Ese día zorro Le dio tres goles Enero Vino tirando candela Ese enero Vino tirando candela Ahí estaba bien Pero a mí no me gustó Cuando vino de Francia El nero vino con trenza El nero vino con trenza Yo lo que no entiendo El nero Se quedó dos meses Nomás en Francia Y comenzó Oui, 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 oui Oui, oui, oui Ça va, ça va Eso no más salía el nero 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 Que abusivo O a todo el mundo A todo el mundo Esa gente 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, nero O sea que falleció Alejo, ¿no? Sí, huevón Pobrecito Sí, sí, sí Me comentaron Alianza Sí, sí Falleció Alejo tristeza ¿De COVID? Años en el club Alejo Pucha, no sé No sé No sé Mira, te sorrito Te sorrito Sigue ahí Ya, pezorro Ya, pezorro Ya, pezorro Ya pasó Ya pasó tu tiempo También agrandado ¿Cómo está agrandado? Está agrandado Pero, pero ¿Sabes lo que da Cuál era, negro? Donde nosotros Nos concentramos Donde prácticamente La gente Del club Nos daba posada Oh, zorro No te creas La tía Chabela No te creas Vivo ¿Te acuerdas la tía Chabela? Porque yo le quería robar los chupetes Y la tía La tía hacía como que no veía ¿Te acuerdas? Porque la tenía los ojos así la tía Así la tía Chabela Y yo me metí así por debajo de la mesa Cucurucho, te estoy viendo Cucurucho, te estoy viendo Me decía la tía Y la tía como que no había los ojos No había los faros De ese comedor de la tía Chabela Puta, que nos hemos pasado Puta, madre La tía Chabela era lo máximo Cómo nos atendía Nos quería bastante Puta, madre, negro Me acuerdo que cuando venían Las donaciones de yogur al club Nero, tomar un yogur Antes la gente Era como ver un marciano, negro Venga, su merienda Su pan con jamón Y queso Y su vasito de yogur, negro Enladito Pero, ¿te acuerdas Que terminamos de entrenar Y íbamos corriendo? No, la gente ni se bañaba, Nero La gente ni se bañaba, Nero La gente se iba feliz La gente De ahí Nos íbamos lateando Y yo como ¿Dónde, Pablo? Porque tú chapabas ahí Nomás creo que la delicia ¿O no? O tú caminabas hasta México, creo No, yo a veces tomaba La delicia Tú ibas hasta México, creo También A veces tomaba la delicia Y ahí tomaba otro carro en Barranco O Nero Pero, ¿sabes qué, hermano? Tú vivías muy lejos, Nero Demasiado lejos, Nero Y vivías en un cerro, Nero Más arriba, Nero No, no seas malo, Nero No seas malo, Nero Encima llegaba, Nero Todo empolvado Llegaba, Nero Pensaba que te íbamos a freír A tío Oye, pero ¿sabes dónde viene? Encima tú, David A veces venía, Nero Llega la zapatillita Con tu misuna Con la misuna La blanquita Claro, Pé, Nero Con la misuna, Nero Bajaba con la misuna Llena de tierra, Nero Y yo, Nero, ¿qué ha pasado, Nero? Si yo tengo que caminar Como mierda Me decías tú Tengo que subir hasta arriba, Nero Me decías Ah, ya, Nero Y yo me quitaba con Paolo Y me iba a la avenida Pasábamos la Arequipa No me acuerdo qué calle Era el lince Que Peta trabajaba ahí, pues Y ahí ya nos venía Nos recogía el papel Paolo y nos llevaba Ya con su carro amarillo Que tenía mi tío Pepe Y nos llevaba ya Ah, sí, su carro amarillo Que lo llevaba Matute Claro, pues Ya mi tío Pepe nos jalaba Ya, pues Ya nos quitábamos todo Ya Ay, Mario Puta, qué risa Con tantas cosas Ni el zorro se cree vivo El zorro Vivo se cree Dice Cuéntala de Guajaja Dice Cuando me jodías Ah, no Ay, que maldado Ay, zorro Ay, zorro Ay, zorro No te creas vivo No, zorro, escúchame Zorro, escúchame Y ¿sabes lo que dice El maricón de Jefferson? Le contó a Charo ¿Recuerdas que Charo Me agarró la oreja? Ven pa' acá a mi hijo Hoy, hoy Ven pa' acá a Cucuruchu Puta, me agarró la oreja ¿Tú qué mierda tienes que estar Jodiendo a mi hijo con Guajeja? No, tío Le he hecho una broma Y yo me llamaba Cabe mierda Le dijiste a tu mamá Y tu mamá me chafó Ven pa' acá Cucuruchu ¿Qué pasó, tía? ¿Tú qué mierda? Y me agarró acá la nena Me levantó la tía Ya, ya Ya me lo voy a partidar mal Dice Ay, cacete Ay, Dios mío Pero la de mi compadre Paolo también fue buena Compadre La del micro La del Alicia Oye, oye La del chorro O Cucuruchu Y la del chorro Que me hicieron pelearme Con el chico Por la fura Puta, que dinero Todo el día Oye, es que ya Nosotros mucho fastidiábamos Nos hacíamos pelear Oye, la gente Era Se me echaban Escúchame Pero no, pero ya Pero lo mío Fue por la fura Porque el chico No me había hecho nada ¿Te acuerdas que en una jugada De casualidad El chico saltó conmigo A cabecear Y de casualidad Con el codo Me golpeó Pero de casualidad Y ustedes comenzaron A poner las pilas Oh, enero Te vas a dejar Que te meta un codazo Que sácale la mierda Vamos a buscarlo Para que te ponche ¿Te acuerdas que nos fuimos De la cancha Nos fuimos a buscar Hasta el paradero ¿Te acuerdas? ¿Dónde era? Hasta el paradero ¿Te acuerdas? Sí, era por este Surco Surco Viejo Surco Viejo Surco Viejo Surco Viejo Desde Surco Viejo Hasta arriba Al Ayacucho Un parque Lo encontramos un paradero ¿Te acuerdas? Un parque Un parque Un parque Y mi compadre Pablo Pile Ya compadre Soluciones para el toque Soluciones para el toque Pero el chorri Para ahora Ojo El chorri para ahora Sí Para ahora Para ahora Ya tira Nero Tira Tira Nero Yo te decía Nero a la derecha Nero a la izquierda Muevete rápido Nero Nero Cuidado Cuidado Nero Quiso retroceder El chorro Quiso retroceder Nero Y tú agarraste Ahí ya te rayaste Nero Que te tuvimos que Ya déjalo Nero Jefferson Déjalo ya No Nero Es que me chapó Acá En una que me Me metí un puñete Y me chapó Acá Me dio perfecto Y ya Ya la cosa Se puso fea Y te acuerdas Paró un bus ¿No? Ya sepárense Carajo Muchachos de mierda Se están peleando Se paren De dónde iba Problema Ustedes Ustedes Tenían la culpa De todo Me hacían pelear Por la cura Y tú Nunca te has peleado Con nadie Maricón ¿No? No Yo era amor y paz Yo siempre Amor y paz Amor y paz Amor y paz Así Buscaba pelea Yo te decía Jefferson Yo buscaba pelea Y tú vas a meter puñete Y mueve Qué rápido ¿Qué pasa contigo? Ya, penero Jefferson, párate Jefferson, para Y tira Porque al niño No lo podían tocar Al niño No lo podían tocar Tú sabes que al niño No lo podía tocar nadie Ay Ay, puta Jamparo Tú siempre has sido Más maricón ¿Cuál es la de Palermo? ¿Qué estás diciendo? Curucho ¿La de Palermo? ¿Cuál es Palermo? Espérate Eso es lo que dice Ah, cuando me gritó Para ¿Te acuerdas? En Alemania Ah, sí La biblioteca Es que Jefferson Jefferson Oh, Jefferson Tú eras muy burro No, no, no Acuérdate Que yo estaba distraído Estaba volteado No, sí Sí No, negro Primero Yo me burro La biblioteca Acuérdate La biblioteca Era una biblioteca Subterránea Acuérdate Que era de vidrio Yo estaba distraído antes ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro Toma atención No, estábamos con sueños Por el cambio de horario Y veníamos De ver los muros de Berlín Que se dividían ¿Te acuerdas? Venía oriental Como venía oriental Y Fara siempre No, que tienen que estudiar Tienen que estudiar Que tienen que aprender Y nosotros veníamos caminando Y tú ya venías aburrido Venías mirando para atrás Y Fara ya estaba asado ya Venía así Y tú sabes que la gente Le metía Yo le metí a Alemán Papi Le metí bien Mis chicos Dan Dan ¿Te acuerdas? Yo le metía Yo le metía Yo le enseñé a usted Yo le enseñé a usted Y llegó así Fara Y comenzó ¿Te acuerdas? El padre se llamaba Max El guía Y comenzó a contar Acá Fue una biblioteca Que cuando comenzó Eso se tomó Subterránea Y tú estabas así Y Fara ¡Mierda! 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 ¡Préndate! Yo voy burro Y tú agarraste así Pero Fernando Tengo sueño Le dije ¡Mierda! Todo el viaje Todo el viaje Que veníamos jodiendo Es que estábamos Con sueño Pes y días El cambio oral El cambio oral Pero se la agarró Conmigo Porque nadie estaba Tomando atención Y se la agarró Conmigo Y yo no Yo estaba mirando Yo estaba mirando Por otro lado Y tú estabas Cuando El profe El de Alianza ¿Te acuerdas? Tú estabas con Brissi El entrenador de Alianza No Yo no llegué a estar con él Ya Nero Yo había salido Tenía yo 16 años Había salido A un A una discoteca Con mis amigos Huevón Entonces Yo llegué tarde Al entrenamiento Huevón Llegué tarde A Matutepe Para el entrenamiento De Alianza Y estaban todos Los bravos Pepepe Gualdir Todos los bravos Y yo De 15 16 años Como gran ¿Me entiendes? Llegó tarde Oh huevón El profe No me aguantaba más ¿Sabes lo que hice Cucuruchu? Delante de todo Agarró así Yo me volteé así Giré Oh huevón De la patilla Así me comenzó A jalar Ya no entrenas más Con nosotros Ya no entrenas más Con nosotros Me dijo No entrenas más Con nosotros Me dijo el profe Oh huevón Ah me arrastró El profe El profe Bricil Nunca me olvidaré Sí Él 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 El profe Iván Bricil Él mismo Sí Nunca Anda Sí huevón Se molestó Horrible Conmigo Porque estaban todos Imagínate Pepe Soto Todo el mundo Llegó a las horas Yo tenía 15 años Y llegué tarde Y el profe Ya Me gritó Cuenta la de Chepe Torre La de Chepe Torre En Chile Que estamos en el aeropuerto No Esa fue en Calama En Calama En Calama En Calama Cuenta Cuéntame Con el loco Taliani Con el loco Taliani Hijita Mayalén Mi amor Te amo Mi hijita está ahí Ya Cuenta Con el loco Taliani El loco taliani El loco venía bien El loco venía bien Y llegamos a Chile Pepe Y toda la gente caminando Y era Copa Libertadores Y estaba toda la gente Cobreloa En el aeropuerto Todos ahí Toda su barra Y comienza la pelea Estaba Ohesivo De la nada Olveira Olveira Claro Ellos eran mayores Y comenzaron a pelear Pero ¿Te acuerdas loco? Llegamos al aeropuerto Recojimos las maletas Quitaban los hinchas Del otro equipo Y nos vinieron a meter Golpe de frío No No Fue por el loco El loco había jugado allá Y el loco había tirado la camiseta Ah Sí 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 Y fueron a hacer en la bronca El loco Taliani Y entonces la gente Comenzó a pelearse Y bueno Todos se Yo no era mochibol Y veíamos Se comenzaron a agarrar fuerte Y en un momento Oye Pero no éramos chibolos Estábamos parados así Oye Viene el Chepe Torres Corriendo Corriendo Y sale un chileno El entrenador Sale corriendo El Chepe Torres Y se le para el frente Y nosotros Oye Ese enero Ese enero debe tirar Ese enero debe me echar bien Se le ve Colombia Ese enero debe ser vagabundo Sí Claro Oye El chileno Venga el culiao Venga el culiao Y dije Jefferson Míralo al profe Míralo al profe Hermano ¿Cómo le decía el chileno? 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 Ven enero culiao Ven enero culiao Ven enero culiao Vení para acá Y Chepe Tiró la mochila Tiró la mochila Hermano Yo no voy a pelear Yo no jugué a fútbol Le decía Pero el profe El profe más maricón Yo pensé que Yo pensé que el profe Se iba a pelear Porque el chileno Se le paró al frente Y le decía O increíble Ven negro culiao Ven negro culiao Ven negro culiao Y el profe le dijo Hombre Yo no he venido a pelear Yo he venido a jugar fútbol El profe El profe El profe Arrugó El profe ahí Me acuerdo que se llamaba Ese estadio Uno Ah Estaba jugando el Pampa Sosa ¿Te acuerdas? Un huevón que era grandote Enero Y había otro que decía Enría Enría No me acuerdo el nombre Que venía por fuera Por fuera Rápido Habilidad Uno a cero Rápido Uy Uno a cero Y empatamos Con gol tuyo Y la gente Vamos Y el profe Chepe sale Y me acuerdo que la tribuna Era muy cerca Cerquita Era la tribuna Claro Cerquita Donde la gente calentaba Así Y a la banca Súper cerquita Y enero se paró Y enero estaba pelado Yo estaba sentado Me acuerdo Jefferson Yo me gané todo Hermano Sale el profe Vamos Vamos Cerren allá Cerren allá Hay un hueón Así En una moneda Así Un argentino Nero Esa moneda Creo que era para jugar zapito Esa moneda para jugar zapito Nero O Jefferson Le agarró al Nero Le tiró Y enero estaba pelado Uy Y rebotó Jefferson Rebotó Yo lo quedé mirando Sí El Nero se mete así El Nero no se quería sobar ahí Para no quedar mal Se metió Por las cámaras Nero por las cámaras Sí Por las cámaras Al Nero agarró Se metió así Ay Dios mío ¿Qué me ha pasado? Yo me caería Y sacó Cucurucho Vete 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 Me botó Me botó Me botó Me botó Se hizo el huevón El profe primero Porque le cayó Le cayó la moneda Esa Le cayó la moneda Y el profe Como había cámara Había gente Se hizo el tonto Entonces Quiso regresar Al banco Se metió Porque estaba La tribuna Justo así Porque le cayó Entonces No se va a poder Sobar ahí La cámara Le volvió a Nero Le cayó Y el Nero Hasta saltó El dolor Y el Nero No me puedo Sobar acá Mejor me meto Se metió así Ay Dios mío Que me ha tirado Una cabeza Y yo estaba así Me comencé a rir Vete de acá Todo lo que pasa La broma Vete de acá No te quiero ver A ti Ya me botó Encima que perdimos Su charla Fue contra mí Vos Puta Ay Que tú te tomas Toda la broma Ay puta madre Ay puta madre Te juro Que es demasiado El profe El profe Che Era demasiado Demasiado Escúchame Cuéntala El loco Tabliani Cuando nos corretió Huevón Con el extinguidor Puta El loco Más jodido El loco Más jodido Puta Y le tiró Al profe Ese profe Lo hemos hecho De todo De todo El loco Por tirarnos A nosotros Por tirarnos A nosotros Le metió Abajo De la puerta El profe Y eso Que el extinguidor Salía Claro Enero Comenzó a correr De enero No Yo escuché Yo escuché eso Que el negro Estaba Me ahogo Me ahogo Me ahogo ¿Qué pasó? El loco Tabliani Tiró el extinguidor Debajo de la puerta Pensando que éramos nosotros Te ahogo Te ahogo Lo que pasa Lo que pasa es que el loco nos quería tirar a nosotros El loco nos quería tirar a nosotros Porque mucho nos podía Subimos al campo Subimos al campo Subimos al campo Y el loco por joderlo al profe No se lo estaba moviendo Porque te acuerdas que se ven las rejitas Claro De alianza De camerín de los profe Estamos ahí Y el loco pendejo Le mete la manguera Por su puerta Y eso sale con fuerza Con fuerza Y el negro De la desesperación Sacó su cabecita Por ahí Me ahogo Me ahogo Por favor Ayúdame Ayúdame Hasta que mi mujer negro Dice que no puedo hacer bulla Dice No ya No hay que hacer bulla Ya Ya Dice Hasta de la casa Me están botando ya enero Hasta de la casa Me están botando ya enero Ya Ay Esos tiempos enero Eran chéveres 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 Con Yair Pucha Qué vivencia Lo hemos tenido en el comedor De alianza Una vez vino con mi compadre Es tarde Pero le metíamos Rumba pesada Y antes las rumbas eran rumbas Nera Qué imbalas Bananas ¿Te acuerdas de Bananas? Qué abusivo Qué abusivo Saludos loco Oh no digas nadie Yair está con Con el cinturón negro Ahí al costado Y ya tú sabes Le va a caer un guantazo No puedes hablar nadie Tranquilo Nadie va a decir nada Tranquilo Ya fue Yair Ya fue Saludos también a la nera Saludos ¿Qué mandaron saludos a la nera? ¿Qué mandaron saludos a la nera? A Nira A mi prima Y a Nira Mucho prima Ay coche su barrio No se puede hablar Nada 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 Ay 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 El tío Galiquio No mi tío Un caballero Mi tío No mi tío Chévere Chévere Mi tío Chévere Chévere A mí tú también Con todo el mundo Estás aquí No pelear tú también No con Galiquio No 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 Con Galiquio no Estás loco Sí Sí Fue En la selección Creo ¿En dónde? ¿Con Galiquio? ¿En la selección no fue? No Sí No Mendoza Creo que fue Una vez Con Paolo de la ASA Anda No Yo no estuve ahí Sí Hace tiempo Hace tiempo Cuando estaba el profe Uribe De acuerdo En la selección Puta El profe Uribe Era lo máximo Lo máximo Lo más Me cago Elegante Sí en Venezuela Ahí está Paolo Paolo Era ¿Quién era? Paolo de la ASA Con Mendoza ¿No? En una charla ¿Te acuerdas? Paolo se acuerda ¿Por qué? La foca en Venezuela ¿Por qué? ¿Por qué? Paolo ¿Y yo? Galiquio me iba a pegar Dice No me acuerdo Eso sí Creo que te estoy haciendo huevón Jefferson No 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 me acuerdo Compadre Yo te digo No me acuerdo Seguro sí Pero no me acuerdo De que me acuerdo Era de Donnie Sí me acuerdo de Donnie Pero ¿Por qué? Paolo ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Compadre Oh chino Que respeta Que respeta Que chino Chino Respeta ¿Qué está en mi caso El chino? Está el chino Tranquilo Está tranquilo El chino ¿No? Sí Está tranquilo Está tranquilo Mi hermano En el hotel Dice ¿En el hotel? Ya se estaba convirtiendo Dice Sí Dice que se estaba convirtiendo En Sayayim Dice Y en el tío El tío Yo No, no, no No me acuerdo Nero Eso Yo me acuerdo De Mendoza Sí Pero no No llegó a pasar nada Ahí estaba Marinho Ahí estaba Mi causa Marinho También No, mi causa El burro Puta El burro es legal Ah Mira Ayer estaba contando Esta del profe Julio El loco Sí Julio qué El profe El profe Julio 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hacía? Sí ¿Qué pasó? Cuéntame No me acuerdo Ese es para Aries Ese es para Aries ¿Te acuerdas? No, huevón ¿Dónde? Íbamos a Íbamos a viajar a España Y Oye A todo el mundo Mi compadre Yo también recuerdo Íbamos a viajar a España Y Este ¿Parteabas tú mal? ¿Sabes qué? Te condicionaba Tú sigas pateando así No vas a ir a España A todo el mundo A todo el mundo Nos agarraba y decía Y me tenía huevón Jefferson Pateaba Tiraba un centro ¡Eh! Cucu Ven, ven, ven ¿Sabes qué? Este Si sigues entrando así Este No vas a ir a España Me agarró Rañado Nero Un día Oh profe Le dije ¿Usted no quiere que va a España? No me dijo Porque tú estás haciendo las cosas mal Que esto que el otro Tú sabes que mi viejo era contra ti Mi viejo era contra ti ¿O sabes qué profe? O sea, la puta ¿Usted qué dueño del avión? ¿Qué cosa? No, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué toca el otro? Y ahí menos mal que ya la gente Comenzaron a conversar La gente del club Porque el profe como que se rayaba demasiado Con la gente Y era muy explosivo Pero, o sea, el hombre Tenía una capacidad técnica buena Porque campeonamos en muchos torneos Y aparte Es no solamente con la categoría Con nuestra categoría Con 8-3 Y 8-2 No, pero aparte Nosotros tenemos equipazos también Sí Pero también La categoría de menores Que había en el club Era impresionante Porque tú veías Bon, Ascoy ¿Te acuerdas de Carlos Cerro, negra? ¿El central? El que jugaba No, pero Carlos era arquero No Claro No, él jugó también O sea, jugó el central Pero Carlos era arquero Ese, él, Carlos Julio García El pincel El pincel Claro Él sí me acuerdo ¡Guau! ¡Mario! ¡Qué rico jugado! El pincel, claro No, pero a mí Yo, de todos ellos Me gustaba más Lobera Javier Lobera Me encantaba A él Hacía goles de media cancha Golazo de tiro libre Siempre Pero era la figura Era Waldir Era él ¿Te acuerdas? Sentaba en la pelota También Sí Sí, me acuerdo El brillante Penero La gente se motivaba Nero Porque tú jugabas Y el primer equipo Iba a verte Claro Aparte tú Veías a Waldir Y era como que Ah, sumar Era como que Veías a Dios ¿Entiendes? Y Waldir Era más Claro, claro ¡Guardir star! ¡Guardir star! Ah, pero Nero Pero esa Esa categoría Que había en el club Jairo Eh Waldir El loco Holsen Todos ellos ¿Qué ibas a llegar Nero Por decirte Nero Que jugabas Tres, cuatro partidos Y venías en carro No, Nero Te ganaban a palo Era imposible Hacer eso Era imposible Sí, claro No Ahí Olvídate El tío Pepe Olvídate Se azaba ¿Te acuerdas? Se azaba Si no había con algo nuevo Algo así Que se creen Claro Pero Nero En parte Eso Te ayudaba muchísimo Porque nos hacía vivir Nuestra realidad Nero Ahí sí me acuerdo Que una vez Me pagaron Y me compré Me compré un reloj Y llegué con mi reloj Penero La gente Pega que Meter los kilos Ahí en el camerín Claro Ven, ven, ven Pasa Ven, pasa Pasa Oye No tienes ni una cubre cama ¿Ya te vas veniendo con ese reloj así? Anda, vende ese reloj Tú tenías que Ya no podías reloj nunca más Venero Claro No, y a mí también ¿No te acuerdas? Que a mí me regalaron Un carro Una marca deportiva Sí Claro Me regalaron un Honda Civic Ahí en este ¿Cómo se llama este lugar? Sí, pero ¿dónde? En Arriola En México En México En México En México En México no fue En Arriola, ¿no? Sí, me llevó Que lo choqué Que lo choqué Que yo lo choqué ¡No, dame! Ya no, dame esa caña Que yo mismo soy No, hermano ¡Dámelo! No, hermano ¡Dámelo! Ya, maneja Nero, me metí abajo un camión Nero, me metí abajo un camión Y tú, Nero Yo te dije Tú me mirabas Yo te dije ¿Para qué te dije? ¿Para qué te dije el carro? ¿Para qué te dije el carro? Me decía Puta madre, huevón Y todavía El carro me lo habían comprado Me acuerdo el señor De segunda Para yo usar La marca de su ropa Puta, nunca usé La marca de su ropa Y me lo regaló el señor Yo tenía ¿Cuántos años tenía? 16, 17 17, 17 17 tenía, ¿no? Era Era un Honda Civic No, así que rojo Era pegue Ah, era el momento No, y era El timón cambiado, ¿ah? No, sí, sí, sí Me acuerdo Pero era bonito Sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Ese carro Ese fue el primer carro Es el primer carro Es el primer carro Que tuve, claro Me lo regaló el señor El primer carro De la marca deportiva Era bonito Ese carro Bonito Y me acuerdo que Con su parlante Con todo enero Con todo No, pues Porque no te acuerdas Que en mi Cuando yo ya empecé A jugar en mayores En alianza Tipo El presidente decía Si haces un gol Te regalo Pues no sé Tu microondas Refrigeradora Claro Si metes un gol En el clásico Te compro tu televisor Si metes un gol Contra Cristal Te compro Pues este Tu juego de comedor Así nos motivaban A nosotros En esos tiempos ¿Te acuerdas? Claro Yo desesperado Desesperado Por meter gol Claro No, sí Sí me acuerdo Nero Sí me acuerdo Y es más Antes para salir en lista Normal era Puta Era algo muy difícil Y si salías en lista Tres partidos Si salías en lista Tres partidos Así consecutivos Te subían el sueldo Si jugabas Te subían el sueldo Así poco a poco Porque antes de enero No existía tanto La bolsa y minutos La gente le tenía que meter Churliza El Pato Quintero El Pato Quintero Está abusivo ¿Qué tal jugador? Más trago que la puta madre Todo eso Está abusivo Es verdad Mi tío Pepe ¿Te acuerdas cuando mi tío Le metí esos cambios de frente? Sí, claro No, pero te acuerdas Cuando Pepe recién llegó Y los aliados Se hicieron hasta una pollada Que lo hicieron Los hinchas blanquiazules Para poder pagarle Su sueldo al tío Pepe Y el tío Pepe Más agrandado No, sí me acuerdo De México ¿Te acuerdas? De México Y es más Es más El tío No sé si seguirá Pero hasta donde yo estuve En la alianza El tío dejó su legado Ahí en el club El gimnasio Tiene el nombre del tío Pepe Claro Tiene el nombre del tío Pepe Oh, huevón Y yo no entiendo Porque Oh, huevón Me dio pena una vez Este O al dir ese goleador histórico Alianza, ¿cierto? De todos los tiempos Obviamente Sí No sé El nervio dice que fue Había un partido Oh, huevón Lo votaron ¿Qué? ¿A el carnero le metieron palo ahí? Le metieron palo en la cruz ¿Por qué? No lo dejaban entrar a Waldir, huevón Siendo goleador histórico No sé por qué No, no creo Te lo juro ¿Así? Hubo un tiempo Que no lo dejaban entrar a Waldir Sáenz Al estadio Matute Oh, hermano Hermano Tú estás hablando de Waldir Sáenz Waldir Sáenz Te estás hablando de Waldir Sáenz No lo dejaban Nuestro ídolo De mi ídolo Exactamente Anda ¿Alguien se acuerda? En esos tiempos A Waldir no lo dejaban entrar Huevón al estadio Te lo juro ¿Ah, sí? Sí, huevón Ah, manero Ah, no sabía, nera No sabía Pero, pucha Rarísimo, nero Porque ese goleador ¿Qué fue? Sí, obvio Obviamente Tenía que haber un respeto Con el goleador histórico Pero no lo dejaban pasar Tamar Claro, ves Lo que él dice Eso fue con Alarcón Ya ves No lo dejaban pasar Cucurucho Yo me acuerdo Ah Anda, nero Sí, sí, sí No lo dejaban pasar A Sáenz Yo lo he visto, pe Cuando yo iba al Barrunto Y una vez iba al Barrunto Al Barrunto A comer, pe Este A comer ceviche Y lo veía a Waldir ahí Una vez Tocando la puerta Y nadie la abría Anda, güey Anda Anda, Jefferson Nadie la abría al nero Sí, bueno No, pero Jefferson Pero, o sea Puta En verdad En esos tiempos Que nosotros Eramos chibolos Todos Tú también Sabes 15 Por todo Nosotros A gusto Te va a Arrunto Puta Que nos íbamos a nero La leche de tigre ¿Te acuerdas, nero? Su mamita A mí me ha amado ¿Te acuerdas? Yo iba Yo iba siempre Con los jugadores Y me decía Hijito Me decía Este ¿Tú qué quieres? Me decía, ¿no? Porque obviamente Todos los jugadores Tenían pues Para comprarse Pero en ese tiempo Yo no tenía Y la señora me decía ¿Qué quieres comer? Me decía Y yo le decía No sé, siñito Lo que sea Y me daba leche de tigre Me acuerdo Hace tiempazo Sí, no, no No, a todos Leche de tigre gratis No me cobraban Sí, sí, sí Sí, nos daban Y a todos A gusto Siempre cuando llegábamos De chibolito A gusto A gusto Nos daba su leche de tigre Nos daba su canchita Para llevar Sí, sí, sí Si iba Arrunto con nosotros O sea, por lo tanto Increíble De chibolito Siempre Agradecido también A él Porque siempre se portó Bien con nosotros Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita, ¿no? Increíble Y mira cómo creció Tanto apoyo Que dio a los A los menores A los mayores Y mira cómo es Dios Increíble Mira todo lo que consiguió Porque te acuerdas Que estaba al frente No era donde Era el barrio Claro, claro Al frente Claro, claro Era un chiquito Nomás en una casita chiquita Una casita chiquita Y mira cómo Ahora está en toda una esquina Con cuatro pisos, creo Claro Un imperio Y hay veces Uno cuando va Y así Augusto sigue siendo igual Por lo menos Cuando uno llega Te dedica por lo menos Veinte minutos Ahí hablando con uno Y tú sabes que está ocupado Y siempre conversa Con uno Te da muchos consejos Y en verdad Es para que uno Se motive Porque mira cómo Construimos su imperio Y chambeato, hermano Increíble Increíble Empezaron de Empezaron de la nada Y mira ahora Todo lo que tienen Increíble Bastante Siempre apoyando A las Divisiones menores Porque a todos Me acuerdo Todas las divisiones menores Iban al barrunto Y a todos Los atendían igual Menores Sí, de verdad Yo creo que esa gente Hizo una buena Chamba, Nero Apostaron mucho Por nosotros Y puta Gracias a eso, Nero Casi todos Llegamos a la profesional Todos, Nero Todos Esa promoción Que hicieron El fondo Blanqueazul Fue importante, Nero De verdad Te trajeron A ti Trajeron Ahí Hasta que tal equipo Teníamos Carlos Fernández Ahora tiene más Carlos Fernández Tiene más El loco Salazar El loco Salazar El loco Salazar David Zorro Zorro lo metían Porque ya Porque Zorro también Comparon Na, 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 na Con Zorro Na, 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 na Ui, ui Sabá Estoá Y venía más abajo ¿Te acuerdas tú? No sé si tú te llegaste A acordar Arno González Claro El lateral izquierdo El pelado Jefferson Ese era bravo Jueba muy bien Muy bien Como Roberto Carlos Le pateaba Ah, ¿te acuerdas cómo pateaba? Tenía un hierro Increíble Nero Yo la verdad que nunca Nunca supe más de él Él se fue a Lions Con Juan Diego Fue a probarse ¿No? Iba a Lions Ya Claro Y supuestamente Él fue que se quedó Sí Nero Pero creo que le dieron Un billete Que hasta el día de hoy No sé dónde está ese huevón No No Verdad Nero Ya empezó Nunca más supe él Sí Nero Y eso no era bravo Nero Buen jugador Muy buen jugador Buen jugador Buen jugador En Alianza En Alianza Siempre Ha habido muy buenos jugadores Muy Todas las categorías Siempre salían Muchos jugadores Junior Junior No voy a hablar de ti Compadre Ahí está Me escucharon Puta Cuchara La liga abusiva Papá ¿Y Cuchara Juega con nosotros? Claro Cuchara lo subían ¿Te acuerdas? Lo subían Claro Al Junior lo subían A jugar ahí con nosotros Sí, sí, sí Ah Se sumaron Ay carajo Pero hermano Ha sido una charla positiva Y ya te dejo tranquilo Estábamos viendo Yo también Y aquí A dormir No pasa nada Con ese bongo No pasa nada Me he cagado de risa Hermano Y ahora sí me voy a descargar Hermano ¿Te puedo decir algo? Qué bonita nariz tienes Conches De verdad Conches Perfil